ahí estamos bienvenidos creadores digitales a este jueves de podcast de creadores digitales Alina ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a creadores digitales. Muy buenas noches, muchas gracias, aquí estamos otro jueves y vamos a estar en más grupos de los que no me han sacado todavía, así que ahora ya vamos a tener presencia en grupos de abogados, de gente de informática, pero además va a estar muy bien porque hay muchos grupos de maestros en los que siempre compartimos el programa y me interesa mucho, me interesa particularmente el punto de vista de los maestros y de los padres de familia también porque, pues bueno, vamos a hablar de ese escabroso tema, de ese tema que se ha tocado en las mañaneras, ¿No? Del regreso a clases, sí o no, a quién le conviene, a quién no, todos esos temas los vamos a tocar hoy, querido León. Sí, y fíjate que también están, nuestros invitados traen información muy interesante, estaba viendo por ahí un reporte que nos compartieron, no voy a hacer el spoiler, pero fíjate que lo que lo que también me interesaría tocar y voy a dejar la pregunta así al aire y después cuando los presentemos ya podemos abordarlo un poco más, pero fíjate que se está hablando mucho en círculos por ahí en internet acerca de que no existe una relación real entre la educación y el ingreso, o sea que en realidad no es necesario tener muchos, ahora sí que muchos estudios para tener un gran ingreso, pero la pregunta es si esa relación es verdad o si en realidad no se está estudiando lo que deja, ¿No? Esa es una interrogante que anda por ahí flotando, seguramente muchos de los que nos ven también la tendrán, y creo que aquí podemos encontrar un poco de luz en los datos que nos van a compartir y por lo menos pues tener estas ópticas de diferentes lugares de cada trinchera de la educación porque son diferentes espacios, ¿No Alina? Claro, está interesante porque pensaba yo en desde el lado pedagógico, desde el lado tal vez filosófico y bien clavado, pues evidentemente la capacidad de resolver problemas es una capacidad muy grande, es un, hay que ejercitar el cerebro con muchas capacidades y no enfocarnos solamente a lo técnico, ¿Por qué? Porque la semana pasada ya lo hablábamos, el GitHub Copilot es la gran prueba de que tal vez estas skills técnicas podrían darse de baja muy rápido, entonces no hay que dar nada por sentado. Exactamente, sí, exactamente, entonces, bueno, si quieres, pues vamos presentando a nuestros invitados, este, este programa, a diferencia de los anteriores, queremos hacerlo más como una especie de mesa para compartir la, las diferentes ópticas, entonces, pues vamos a tener a grandes invitados ahora, no sé si quieras comenzar, Alina. Claro, vamos a presentar a David Centeno, quien es gerente de operaciones estratégicas de OCC Mundial, ¿Quién no está en OCC? ¿Quién no estuvo en OCC? David, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Por favor, introdúcete, ¿Cómo dice? Preséntate con nuestra audiencia, si eres tan amable. Muy bien, muchas gracias, Alina, muchas gracias, León, mucho gusto estar aquí con ustedes, con su audiencia, y pues, bueno, rápidamente, en OCC, pues mi rol es como gerente de operaciones estratégicas, y también, bueno, he tenido la oportunidad de pasar por algunas áreas como marketing, como el área comercial, en donde, pues, me ha dado la oportunidad, no solamente de ver la situación a nivel negocio, que lo que es OCC Mundial, sino también el panorama a nivel laboral en nuestro país, ¿No? Que es un tema, pues, muy crítico, es muy importante para el desarrollo de México, y también en el tema educativo, es en donde, pues, sabemos que si sembramos esa semillita de la educación, ya sea a nivel digital, a nivel presencial, pues seguramente estaremos ayudando a nuestro país a incrementar justamente la ampliabilidad formal, ¿No? Entonces, pues, muy gustoso de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y además, viene con torta bajo el brazo, porque vienen presentando un reporte de educación en línea 2021, entonces, quien trae así como que la data puntual, está aquí, entonces, es bastante importante que le echemos un ojo a este reporte, porque nos va a abrir, ya no tanto como el sueño o a giro, sino al fin de cuentas, ahí está lo que se hizo, lo que se pudo hacer o no, ahí trae el corte de caja. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a ustedes, Alina. Y fíjate que, ahora sí que desde la perspectiva de la trinchera, vamos a tener por acá, también, Antonio Toriz, él es ingeniero en computación, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, y ha elaborado como docente de ciencia y tecnología, desde el 2007 en escuelas públicas y privadas, dando clases a nivel preparatorio y licenciatura. Es instructor de talleres especializados en hardware, y cuenta con 13 años de experiencia como conferencista manejando temáticas como ingeniería inversa, hardware libre, educación 2.0, innovación educativa y metodología STEM. Y ha sufrido esta transición de cómo le enseñas a un estudiante, pues ahora sí, hardware, sin tener el hardware, porque pues no está ahí, ¿no? Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Déjamelo, ahí está. Ahí está, y además, seguramente lo conocen por la nueva sección de aprenda a hacer cosas y no las compre en Amazon con el brujo. Sí. Antonio, estás muteado. Ahí está. Ya ven, fallos técnicos, error de capa ocho. Alina León, buenas noches. David, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Pues sí, vamos a estar hablando de algunos temas, solamente es muy interesante tomarlo desde ambas perspectivas, no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo, entonces va a ser bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, y por último, y no por eso menos importante, vamos a presentar a Emanuel Olvera, quien es fundador y general manager de Empleos TI, y él ha trabajado directamente para ayudar, pues, a este sector, ¿no?, para para atraer talento, para evaluarlo, eso es muy importante. Y, bueno, trabajó en Indra Systems, Odesia Group, y SIGTAO Software, entre, pues, en otros proyectos que tiene. Así que, Emanuel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Se ve que se va a poner bastante a gusto la plática. Y, si no conocen Empleos TI, somos una plataforma especializada en reclutamiento para vincular talento tecnológico con empresas. Entonces, sí, estamos como muy enfocados en talento de tecnología. O sea, que, por favor, vayan trayendo sus preguntas de, ¿por qué no ven mi currículum? ¿Por qué no me escogieron a mí? ¿O qué cursos me falta? O sea, todas esas preguntas, amigos, amigas, hoy van a quedar resueltos. Y sobre el futuro, ¿no? De lo que se necesita versus lo que estamos estudiando. Todo eso está en la mesa y, por favor, aprovechenlo porque tenemos un panel súper, súper padre. Ahí mandan saludos a Linge también. Muy bien, ya tenemos los primeros saludos, exactamente. Alina, ¿qué les parece? No sé si querramos ver un poco el documento que nos vienen a presentar y de ahí empezamos a agarrar pláticas sobre ese mismo o quieren empezar a poner algunas, este... Listo, listo. Aquí ya lo tenemos. Para que lo puedan ver, es de la Asociación de Internet MX y adelante. Son mis siete páginas. Vamos a lo más puntual. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina. Y, pues, bueno, este estudio fue presentado hace un par de días y, en realidad, nos da un panorama bastante completo de la educación en línea en México. Este estudio fue desarrollado justamente por la Asociación de Internet MX en conjunto con OCC Mundial. y, pues, bueno, esto es muy importante compartirlo porque el estudio, pues, nos permite ver necesidades, motivaciones y obstáculos de los internautas al momento de decidir estudiar. Y también nos da un panorama comparativo contra estudios de años anteriores. Entonces, pues, ustedes pueden y tienen la oportunidad de visitarlo, lo pueden encontrar también en las redes en www.asociaciondeinternet.mx, diagonal estudio. Pueden tener un poco más de detalle. Pero, bueno, en realidad, este estudio, pues, nos da un panorama, como les decía, muy completo, ¿no? Y por aquí tenemos algunos slides que está, que estás mostrando, Alina. Tú dime cómo me voy moviendo, si me adelanto, ¿no? Si quieres poco a poco, poco a poco, así vamos bastante bien. Para platicar un poquito también de la metodología y el alcance del estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque este fue un estudio que tuvo un alcance nacional, participaron alrededor de 4,500 personas y es muy fresco. ¿Por qué? Porque estuvo presente o estuvo en campo entre abril y mayo del 2021. Y, pues, poco a poco también nos vamos dando cuenta que en este tipo de estudios hay mucha participación principalmente del género masculino. Es algo que nos llama mucho la atención. Y esto no quiere decir que el género femenino no participa en este tipo de encuestas o en este tipo de estudios. Incluso creció la participación del género femenino en comparación con el estudio del año anterior. Y también en cuanto a edades podemos ver aquí que, pues, son muchos los internautas que buscan seguir preparándose en las edades de 25 a 39 años de edad. Y muchos de ellos también, evidentemente, su último grado de estudio es una licenciatura, una ingeniería, y, pues, buscan seguirse preparando, ¿no? Y, pues, aquí vemos algunos datos del alcance que tuvo esta encuesta a nivel nacional en las diferentes zonas. Y, pues, bueno, entrando un poquito a detalles, y si así lo creen pertinente, este dato es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos indica que la falta de interés y la situación económica fueron uno de los principales motivos que frenaron el hecho de seguirse preparando, ¿no? Para ciertas personas. ¿A qué te refieres con interés, digamos? ¿Fue como una motivación, digamos, de seguir estudiando? ¿O fue como algo voluntario a eso te refieres? Sí, y más bien esta falta de interés seguramente está ligada a muchos otros factores, como, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Hubo mucha gente que, de efecto, pues, se tuvo que enfocar a cuestiones de salud 100%, hubo personas que incluso perdieron sus empleos o se les redujeron sus horas de trabajo. Entonces, este tema de la falta de interés, pues, fue ahí afectando un poco el hecho de que la gente buscara seguir preparándose. Pero, bueno, aquí el tema también de la falta o el aspecto económico es crítico, ¿no? Y es algo que evidentemente está conectado a la pandemia totalmente. Y más adelante, por ahí, hay algunos slides que muestran el impacto económico en cuanto a la decisión de seguirse preparando, ¿no? Y aquí un poquito más de detalles de lo que nos deja la pandemia. ¿Por qué? Porque notábamos en este estudio que incrementó el número de personas que respondían a esta encuesta y reportaban no tener un empleo y que lo estaban buscando activamente. Entonces, evidentemente, esto tiene correlación con la parte de la pandemia, pero muchos también de ellos que están empleados y que lo vemos en la parte superior aquí de estos gráficos, el 46%, si no me equivoco, de ellos reportaban que tienen un empleo y muchos de ellos tienen un salario muy similar a lo que reporta Inegi. Entonces, tenemos una muestra bastante llamativa y muy, muy homologada a lo que presentan muchos otros reportes de Inegi, muchos otros reportes de diferentes asociaciones que se enfocan justamente a analizar un poco más sobre la educación en línea, ¿no? Y si vamos un poquito más adelante, este dato también es muy llamativo, ¿no? Incluso seguramente por ahí algunas personas de la auditoría han estado viendo algunas notas refiriéndose a este tema. El 37% de las personas que respondieron a esta encuesta están estudiando actualmente y ese porcentaje incrementó en comparación al estudio del año pasado. Hace un momento mencionábamos que los motivos por los cuales las personas habían decidido no estudiar era por farta de interés y también por el aspecto económico. Sin embargo, aquí estamos hablando de las personas que actualmente están estudiando que decidieron empezar una vez ya iniciada la pandemia y aquí es en donde empiezan a verse algunos detalles bastante interesantes porque algunas cuestiones que nos arrojó el estudio es que a pesar de que la gente perdió un empleo durante la pandemia o se le redujeron las horas laborales y por ello también se redujo su salario, ellos decidieron seguirse preparando. Entonces esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto abre muchas, muchas posibilidades para todos los profesionistas, pero también abre muchas posibilidades no solamente en el campo de la modalidad presencial para seguirse preparando, sino también de las modalidades en línea y mixtas. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Perdón, los principales objetivos que buscan al seguir con los estudios, a seguir preparándose, principalmente uno es el tema de seguir incrementando conocimientos. Y esto está muy ligado a la parte tecnológica, ¿no? Y tal vez profundizaremos un poco más adelante, pero hay mucha gente que hoy en día está muy interesada en seguirse preparando en ramas diferentes a las que inició estudiando. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Gente que hoy en día está en el área de ventas o en el área de atención a clientes, por ejemplo, buscan seguirse preparando en aspectos como crear código, ¿no? Esto es algo que está teniendo un boom muy grande y también ayuda a diversificar conocimientos de las personas. Otro gran objetivo que buscan es un nuevo trabajo, ¿no? Ese es un nuevo trabajo en una nueva empresa, es también un aspecto que están buscando y el sueldo. Pero aquí quiero hacer un hincapié muy rápido en el tema de trabajar en una empresa transnacional. La pandemia nos ha abierto también a esos canales. Hoy mucha gente está abierta a la movilidad, puede, quiere y busca trabajar en una empresa que no está basada en su propia, o en su propio país. Entonces, esto también ha incrementado, ¿no? Y por eso también la gente se está buscando preparar para poder encontrar ese trabajo en una empresa transnacional. Y que... Oye, David, perdona que te interrumpa. Adelante. Fíjate que hace unos segunditos acabas de decir que había este, pues, este cambio, esta migración de una disciplina a otra, ¿no? Empezaste siendo, no sé, en un tronco y pasas a otra área completamente diferente de conocimiento. Y esto obedece a la demanda tal cual del mercado, creo yo. En este sentido, se ha detectado que específicamente la parte tecnológica es una de las que está demandando más capital. Y esta pregunta también la dejo abierta para Emanuel, que nos está acompañando por acá con nosotros. Sí, sí. Y creo que Emanuel también tendrá un panorama ahí bastante amplio. Pero, en efecto, está llamando mucho la atención que la gente busca prepararse en ámbitos que tienen que ver con la tecnología. Y no me dejarán mentir, ustedes son expertos en el tema, pero por ahí ya hay algunas plataformas que te permiten crear códigos y ser experto en código. Incluso con la ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Temas de machine learning. Entonces, muchas de estas cuestiones relacionadas a la tecnología incluso están abiertos o están empezando a abrir las puertas a gente que no tiene una base tecnológica. Y eso pues es muy positivo, ¿no? Entonces, sí estamos notando ahí que hay un gran interés principalmente hacia la rama tecnológica para seguirse preparando independientemente de que tus estudios base no tengan que ver con la rama tecnológica, ¿no? Sí, pues yo aportando a este tema justamente la demanda de este tipo de perfiles tecnológicos ha crecido. El COVID obviamente fue un aliciente, lo estamos viendo en el e-commerce, creo que es el ejemplo más grande que pues ya no compras físicamente, sino ya todo es online. Entonces ya hay muchos comentarios ahí que se ha acelerado drásticamente por el tema de COVID y eso hace que la demanda también de estos perfiles tecnológicos pues se incremente. Nosotros comparando el número de vacantes que teníamos el año pasado, cerrándolo al semestre, por así decirlo, fue un 70% más este año. Entonces, sí, estos tipos de perfiles de ciberseguridad, de datos, marketing digital son altamente demandados en este momento por las compañías. Entonces, sí, coincido completamente con esto. Y lo que dice David también es un buen comentario de la tecnología misma ya te permite con pocos conocimientos tan avanzados de una carrera de ingeniería en sistemas completa, poder hacer pues plataformas con este no código, ya está todo, que arrastras elementos y te permite, la verdad, bastante amigable para cualquier persona que igual no tiene tantos conocimientos avanzados de ciencias computacionales, ¿no? Entonces. Antonio, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que ese, bueno, digamos, todo el tema de GitHub Copilot pueda ser realmente un reto, digamos, para en ese sentido? Concuerdo con David y con Emanuel. Fíjate que, bueno, fíjense que pasó algo muy interesante. En la escuela donde doy clases a nivel superior, llevan una carrera que es licenciatura en procesos educativos. Es preparar a futuros docentes y llevan una materia que se llama taller de recursos tecnológicos para la enseñanza. Me propuse un reto bien interesante. Esto fue hace un año, ahorita lo terminó el semestre y lo volví a llevar. ¿Cómo enseñar a crear apps educativas a docentes? No siendo el área tecnológica, ¿sí? Y que pudieran entender un lenguaje de programación y las bases prácticamente ya las tenemos. Hay mucho software, hay muchas plataformas ya desarrolladas. En su momento, lo que utilicé yo fue, este, una de las plataformas que tiene Google, la de App Inventor, lo interesante fue enseñarle a programar a gente que no es del área de la programación. Digo, eso es empezando con esa parte. Y fíjate que las chicas me estuvieron haciendo apps educativas enfocadas a las necesidades. Afortunadamente, muchas de ellas ya estaban haciendo su servicio social o sus prácticas profesionales y me decían, es que yo estoy en una escuela donde tengo un niño autista o tengo un niño con un síndrome de Asperger. No sé cómo comunicarme con él porque está pegadísimo el celular. ¿Qué hago? Entonces fui generándole diferentes tipos de escenarios. Digo, eso enfocado al área de la educación. Y me permitió que ellas generaran otro tipo de pensamiento enfocado a la tecnología. Y bueno, para finalizar esta parte de intervención, sí concuerdo mucho con ellos porque si ahora vas, por ejemplo, a esas tiendas departamentales, ya no solamente están en la caja o se acercan contigo, ya se acercan las personas con la tableta. En ese momento puede ser directamente a la compra. Sabemos que ahorita por la cuestión de COVID solamente es reducido el asunto, pero antes de esto tú ya lo veías a ese personal y ese personal se tenía que preparar ya no solamente en su área, sino también darle ese plus a la tecnología. Perdón, tenemos aquí ya comentarios de quienes nos están viendo. Dice Nuri Cobos, ¿cuáles serían las top skills tecnológicas que aumentan la competitividad laboral? ¿En qué podríamos prepararnos quizás no para cambiar de área, sino para ser más atractivos para las empresas? Y esta pregunta la quiero, la quisiera pegar con otra, David. Si hay áreas que están ganando, pues a ver si que demanda de estudio, como son las de TI, pues debe de haber también áreas que están perdiendo demanda. ¿Tienen alguna idea de qué está pasando con esas áreas? ¿Cuáles son? Sí, bueno, en realidad tenemos, tenemos, el registro es que hay muchas, mucho tipo de roles en México, ¿no? En el país, en realidad hay roles como ventas, hay roles como atención a clientes, pero no es que estén perdiendo ciertos candidatos, y lo podríamos llamar así, las áreas, sino que más bien se están preparando mejor. Y en donde sí está existiendo una transición, principalmente es en las áreas administrativas. Por ejemplo, el área administrativa es una de las áreas que estamos notando, que están empezando a prepararse mucho más, y entonces migran del área administrativa, por ejemplo, a un área en donde más bien su rol es más tecnológico, ¿no? Y tal vez, respondiendo justamente a la pregunta de esos, de esos skills, pues en efecto no es tanto como para cambiar de área, sino más bien para ser más atractivos a las empresas, tiene que ver mucho con aspectos incluso de código, ¿no? Incluso de tener una base muy específica de poder desarrollar, incluso ahora una aplicación móvil, lo cual es mucho más sencillo, pero no es que tú seas el experto en crear la aplicación móvil o en crear el código, sino que el hecho de tener esos conocimientos básicos te pueden abrir muchas puertas para otro tipo de roles, porque hoy también hay muchos roles, y no me dejarán mentir, que más bien tienen que ver con la administración de proyectos. Y para llegar a ese nivel de administración de proyectos, al menos hay que tener una base de cada uno de los aspectos que maneja cada área. ¿Por qué? Porque de ahí justamente es donde pueda aprovechar la empresa o la organización esos conocimientos, y bueno, te vuelves prácticamente tan popular que al final muchas personas buscan justamente ese conocimiento a través de ti, tú puedes compartir ese conocimiento, y bueno, esto se va a hacer una bola de nieve, ¿no? En cuanto al hecho de seguir avanzando en la educación tecnológica, no solamente en la educación tecnológica, sino en muchos otros ámbitos. Pero bueno, eso concretamente respondiendo a la pregunta, ¿no? Claro. ¿Hay algún otro detalle, David, que quieras destacar de manera muy puntual del reporte para retomarlo, digamos? Sí, sí, hay por ahí un slide muy específico. ¿Por qué? Porque sí me gustaría hacer hincapié de qué perspectiva o qué panorama hay hacia el futuro, ¿no? Y tal vez esto lo vas a encontrar un poquito más adelante, Alina, pero lo que estamos notando aquí es que previo a la pandemia, el alrededor del 60% de las personas que estaban estudiando lo hacían de manera presencial, ¿no? Bajamos un poquito más en la presentación para poder llegar justamente a la parte visual de este slide, un poco más abajo, y si quieres te comento en dónde detenernos, ¿no? Justo en ese, justo en ese, y este es el que mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos da un panorama de hacia dónde va la educación. Antes de la pandemia, 60% de las personas lo hacían de manera presencial, ya existía un porcentaje de personas o internautas que lo hacían en línea y un 11% que lo hacían de manera mixta. Evidentemente, con la pandemia, mucho de esto tuvo que transicionar a videollamadas, al aspecto digital, e incluso ahí se enfrentaron bastantes retos. ¿Por qué? Porque hubo organizaciones o instituciones educativas que no estaban preparadas para eso, que tuvieron que prepararse en el camino, y ese cambio fue un tanto complejo para algunas instituciones, y no solamente para algunas instituciones, también para los estudiantes, ¿no? ¿Y cuál es el panorama entre los siguientes 12 meses? En los siguientes 12 meses, basándonos en los resultados, fíjate la diferencia, ¿no? O sea, 35% nos dice, yo estaré interesado en estudiar en línea, 41% nos dice, yo estaré interesado en estudiar de manera mixta, y solo el 24% nos dice, yo estaré interesado en hacerlo de manera 100% presencial. Entonces, esto nos abre muchas brechas, ¿no? Nos abre también muchas oportunidades, ¿por qué? Porque existe la invitación a las instituciones educativas a seguir ofreciendo cualquier tipo de oferta educativa en la que puedan el estudiante desarrollar todos estos conocimientos a nivel digital a través de plataformas, pero también existe ese reto de que también hay que preparar muy bien a los docentes, a los profesores que dan este tipo de facilidades, ¿no? Entonces... Y además este es un punto que se está evaluando ahorita, el tema de la, por ejemplo, si puede ser presencial, si es en línea o si es mixta, creo que este es uno de los ámbitos que se han mencionado, y justamente, bueno, dicho por el presidente, decía, México y Singapur son los únicos países que no han regresado de manera física, y hay algunos que son, pues, apoyan, digamos, desde el punto de vista, ¿cómo se dice? Desde el punto de vista pedagógico, la forma en la que se hace esto físicamente, en la que se logra la atención del niño, más las cuestiones, bueno, de infraestructura, de todo lo que tiene que ver esto, pero, digamos, en este ámbito mixto, hay que podemos decir qué posibilidades hay, qué tan flexible es, independientemente de las cuestiones, insisto, infraestructurales, de salud, de todo lo demás. Bueno, aquí sí me gustaría hacer el hincapié justamente porque mencionabas niños, ¿no? Este estudio en realidad está enfocado hacia personas que ya incluso tienen una educación media, es decir, preparatoria, una educación, una educación universitaria, entonces estamos hablando de un universo de personas que ya más bien pueden justamente tomar esta decisión de si llevar algún tipo de curso, algún tipo de diplomado, licenciatura, maestría en línea o de manera mixta o manera presencial, e independientemente de lo que esté sucediendo, como tú bien dices, en este tipo de mensajes, creo que lo que podemos ver aquí es la intención o la necesidad de los internautas, de los estudiantes como tal, ¿no? Entonces, hay demanda, hay demanda y lo podemos ver aquí de los, de la modalidad en línea, la modalidad mixta, sin embargo, también vemos que no hay tanta oferta, ¿no? No hay tanta oferta, a pesar de que los últimos 10 años ha incrementado, te podría decir que hace 10 años, si volteamos a ver, la oferta educativa en línea era muy poca, era mínima. Hoy en día ya nos podemos encontrar con sitios como Coursera, por ejemplo, que te ofrece cursos muy, muy cortos, muy especializados. Interesante todo esto. Y que esto nos lleva a la educación en línea, ¿no? Y son pequeños estudios que puede ir ganando un profesionista y que lo hacen más interesante para las empresas, ¿no? Oye, Antonio, perdona, Lina, tengo aquí una, justo hablando acerca de esto, de que se prefiere, más gente se prefiere ahora en línea tomar, tomar los cursos. ¿Qué pasa con estas comunidades en donde las universidades no estaban presentes y de alguna manera los jóvenes tenían que invertir en su traslado a estas capitales en donde tienen el acceso a la currícula, donde tienen el acceso a estos profesores y que, pues, de alguna manera hoy se antoja, pues, que ya no es necesario invertir en esa distancia. Se está, se estará abriendo un poco más la educación hacia estas ciudades de menor tamaño para que estas personas se puedan educar. Y la otra es ¿estamos preparados? Y esta pregunta igual te la podría hacer a ti, Antonio, desde tu perspectiva, ¿crees que a estas ciudades o estas comunidades más pequeñas van a beneficiarse de la educación a distancia? Bueno, te comento, teniendo el escenario ideal, y me refiero a ideal que el alumno tenga la computadora, tenga el internet, tenga los recursos, si es posible, pero también aquí pasa algo bien interesante. Si los contenidos, bueno, antes de tomar los contenidos, antes de la pandemia, toda la historia de la humanidad, salvo lo que comentaban respecto a las clases en línea, antes de la pandemia, estaba acostumbrada la gente a estudiar de manera presencial, a tener esa interacción física entre docente, alumnos, comunidad. Llega el momento, en todos los niveles educativos donde llega la pandemia, y todos tienen que tomar clases en línea. Para el nivel básico, para el nivel básico, muchos papás se dieron cuenta que no es fácil ser docente. Muchos papás confundían, y todavía siguen confundiendo, el aprendizaje con la educación en casa, buenos modales, el buenos días, etcétera. Ya van pasando a un nivel mayor, un nivel medio superior, tal vez, incluso a nivel básico. Muchos papás se dieron cuenta que no estaban ni siquiera preparados. En el caso de los docentes pasa lo mismo. Muchos docentes terminaron siendo expuestos por sí mismos, por el nivel de contenidos que tenían. Muchos compañeros decían, es que ahora en nivel, bueno, estando en línea trabajamos más. Bueno, trabajaste más al principio, porque muchos de tus contenidos, si tus contenidos son buenos, al digitalizarlos, pues obviamente hay un proceso para poder digitalizarlos. Pero si tus contenidos de origen son malos, de nada te sirve digitalizarlos, si van a ser igual de malos. Entonces, yo le comentaba a los alumnos que les doy clases de tecnología educativa, precisamente eso. Porque muchos youtubers, sea del ámbito que sea, son famosos. Vamos a poner en el caso de matemáticas, ¿no? De Julio Profe. ¿Por qué? Porque en el caso de él, sus contenidos son populares, porque son buenos, son concisos, no mete mucha paja, te explica, como decimos en México, ¿no? Con piedritas y palitos. Te da una perspectiva muy definida de lo que se requiere. Ahora, ya en un escenario donde los alumnos tienen ese ánimo de seguir aprendiendo, es porque los docentes estuvieron preparados. Las escuelas prepararon adecuadamente a sus docentes para entrar a esta modalidad. A lo mejor muchos docentes que somos del área de la tecnología no nos pegó tanto, pero un docente que es tal vez de filosofía de letras, que a mejor es de idiomas, que es el docente que te da la clase de, no sé, de diseño o de dibujo técnico, que tuvo que aprender diseño asistido por computadora, entre otras ramas, se tuvieron que preparar, y desgraciadamente no todos los docentes, y no todas las escuelas fueron preparadas. En la mañana veía un artículo por un periódico de aquí de Puebla, que es donde estoy residiendo actualmente, donde decía, siete de cada diez alumnos desean regresar a clases, y yo le decía, no, siete de cada diez docentes no se prepararon, y en consecuencia, las escuelas no prepararon a sus docentes para esta modalidad, y todavía seguimos teniendo ese problema, independientemente de que existen otros escenarios, economía, muchos papás se quedan sin trabajo, muchos alumnos se quedaron sin internet, las computadoras se fueran por los cielos, bueno, son escenarios diversos, pero en un panorama volviendo a ideal, pues sí, hay gente que está interesada siempre y cuando estos contenidos dejen obviamente este conocimiento, hay áreas que definitivamente no es posible, por ejemplo, en el área de la salud, por mucho que se tenga un simulador virtual de cómo inyectar, o cómo meter una aguja vía intravenosa, no es lo mismo, definitivamente. Lo estamos viendo en la vacuna, lo estamos viendo que ahí faltó. Sí, entonces definitivamente hay áreas que no se prestan, incluso en el área laboral lo sabemos, hay áreas laborales que afortunadamente son home office, son directamente en casa, pero hay áreas como por ejemplo las personas que se dedican al área de recoger la colecta de basura, gente que tiene que estar en el área de subestaciones eléctricas o en alguna otra área donde sí es necesario estar presencialmente las personas, ¿no? Entonces yo creo que también va muy enfocado a la materia. Adelante, perdón, León. No, no, está bien, justo acabas de decir algo interesante, Antonio, y creo que también está ligada con esta participación, esta pregunta que nos hace Manuel Flores, y está ligada con las empresas, como lo dices, empresas que no están preparadas, y aquí me gustaría, Manuel, tu perspectiva acerca de este comentario. Dice, la educación mediante MOOCs y cursos en plataformas como Udemy y otras, ya es algo válido para las empresas en México contra los diplomas de instituciones establecidas, es decir, una carrera formal versus esta capacitación técnica que se hace, ahora sí que invirtiendo en otro tipo de escuelas o de lugares en línea, o sigue siendo un estándar solo para los que quieren trabajar fuera de México, o sea, para otras empresas que ya están aceptando estos diplomas. ¿Cómo has visto el entorno laboral acá? En el tema de vacantes en tecnología o la demanda de talento tecnológico, la mayoría de las vacantes todavía creo que sigue la cultura donde vemos en la descripción, necesitamos ingenieros en sistemas, licenciatura, la mayoría sí tiene eso, pero cada vez escucho más casos donde no es, puede ser que esté trunco y se especializó con algún bootcamp o algunos de estas plataformas que bien mencionan y ya están trabajando y no han sido tan, o sea, cada vez hay más empresas abiertas a ver si una persona es buena y es muy talentosa, aunque no tenga el certificado o el título, entonces sí, cada vez me encuentro más casos, personas muy buenas que tal vez tienen trunco y tomaron alguna especialidad, como también creo que los bootcamps han hecho una labor en México, cada vez veo más y eso permite como, pues hacer transiciones, ¿no? Tecnologías de alta demanda, entonces tal vez yo estudié, no sé, diseño, estudié alguna psicología, también he visto que trabajan en, no sé, frontend, que no es tan, tan hard en el tema de ciencias o matemáticas, ¿no? Pero sí, creo que cada vez es más frecuente, o sea, antes lo veíamos que solamente en otros países, pero aquí me encuentro cada vez más este tipo de casos. Vamos a ver, Antonio Torís, que tenía también un comentario. Ok, bueno, aquí creo que ha sido una controversia de los últimos 10 años, precisamente en el área de Tain, en algunos amigos y yo platicando, ellos más en el área de la tecnología y yo en los últimos años en el área de la educación, cuestionábamos precisamente eso, si tú eres alguien que tiene una carrera trunca y pues tienes estos diplomados, estos, estas áreas de especialización y te dan el trabajo, hay ocasiones que gana mucho más que alguien que está titulado, ¿ok? Hay ciertos escenarios. Ahora, el escenario es, y si es un niño de 10 años que, por ejemplo, se toma todas las certificaciones Cisco, ¿le vas a dar el empleo? O cómo estaría enfocado este escenario, porque llega mucho esta controversia, ¿no? Y creo que tanto David y Manuel estarán de acuerdo que a veces se llega este este choque, ¿no? ¿Le van a dar el empleo? A ver, David, ¿tú sí te lo darías? No, más bien, creo que coincido con Antonio, ¿por qué? Porque creo que el mensaje es, nunca debemos de dejar de prepararnos, ¿no? Sabemos que si la preparación es muy importante y creo que siempre, siempre debe existir una base. Entonces, el hecho de tener estos conocimientos a través de MOOCs, a través de cursos cortos, en realidad te van a dar muy buenos skills, te van a permitir desarrollar muchas habilidades, pero lo que, lo que sí tal vez podemos dejar como mensaje es, no podemos, no podemos dejar de lado la educación base, ¿no? Que es lo que va a permitir justamente, una vez que tú llegas al ámbito laboral, entonces poder empezar a conocer lo que realmente hay en la vida diaria, ¿no? En lo que puedes desarrollar. Pero entonces, yo creo que en efecto, creo que los MOOCs, los cursos cortos, sí cada vez tienen a lo mejor un mayor valor en las empresas, sin embargo, no es que porque solamente tengas un MOOC, no es que porque solamente tengas un diplomado, la empresa te va a contratar, sino que se va a voltear a ver si realmente tienes bases que te permitan desarrollar mucho mejor ese empleo, ¿no? O esas actividades que tú vas a tener a cargo. ¿Sabes qué, David? Hoy justamente vi en LinkedIn el hashtag, y los invito a seguirlo, esto de no certification needed. Esto hablaba para una cuestión de agile, de manejo de proyectos, y de alguna manera es a veces tanta la desesperación del reclutador, de lo que se enfrenta, que pues tenemos como dos caminos, ahorita que estaba hablando de Manuel, o el reclutador que te pide así el examen súper perro, que tienes que súper estudiar y que casi, casi les está resolviendo un problema de la chamba, versus el que dice, órale, ya pásale, no importa, ahorita aprendes y va, pero la verdad es que luego no nos capacitan para lo que se necesita, es como de, pues ahí resuélvelo y ahí vas viendo y uno se va tropezando, ¿no? ¿Cómo ven esos dos panoramas? Porque la verdad es que sí, ya hemos hablado en un sinnúmero de veces aquí, que la demanda supera por mucho a la capacitación, pero hoy sí me sorprendió, ¿eh? Y era un banco, yo no quiero decir que banco, pero sigan ese hashtag y darán con él, pero es no certification needed, y ahí se está también reclutando, así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Sabes qué también, Alina? Perdón, perdón, David, y ahorita regresamos con ustedes. Ahora sigo abonando un poquito a esa pregunta de Alina, también hay muchos padres de familia que están preocupados porque sus hijos están perdiendo algunos años, porque no saben si es momento de dejarlos regresar, si no, y entonces están realmente preocupados con esta idea de que se están perdiendo de algo y se están atrasando, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas, porque entonces se está dejando de lado esta educación formal de alguna manera. La educación formal va a cambiar o va a ser percibida de forma distinta, es decir, ahorita lo mencionaron en cuanto a las empresas, ¿no? De que es necesario que tengas esta carrera, o sea, bien que tengas esta carrera fin, pero nos enfrentaremos en un futuro a que esto ya no sea, ya no sea el imperativo, ya no sea lo cotidiano, lo vamos a, de alguna manera, demeritar un poco la educación formal. Bueno, Adrián. Adelante, David, adelante, adelante, adelante. Gracias, Antonio, es que es un tema. Así como le decimos con Antonio, así yo, vamos viendo. Es un tema bien interesante. Vamos con David, gente, ¿no? Gracias, Alina. Es que es un tema bien interesante, ¿por qué? Porque hablabas justamente del tema de no certification needed. Entonces, en realidad esto, como dices, es un estira y afloja entre el reclutador, entre el candidato, entre lo que existe en el mercado, entre también que no hay tanta relación en la preparación que, perdón, en las necesidades que tiene la empresa contra lo que busca un candidato, incluso que busca su primer empleo, ¿no? Porque muchas veces pasa que estás buscando tu primera oportunidad laboral como recién egresado y todas las vacantes que te encuentras publicadas en los diferentes sitios, en este caso, por ejemplo, OCC Mundial o Empleos TI o cualquier otro sitio, en realidad te dicen experiencia solicitada cinco años, ¿no? En algún punto en específico. Entonces, es bien complicado. Y por otro lado, hay muchas empresas que dicen, bueno, yo necesito reclutar, el reclutador tiene una presión de su trabajo, de su rol. Entonces, muchas veces hacen este tipo de prácticas y en realidad quien se ve perjudicado ahí es la organización. ¿Por qué? Porque nos podemos meter a hablar de temas de índices de rotación, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen índices de rotación muy alta y en realidad nunca logran desarrollar a su gente, nunca logran realmente una estabilidad en cuanto a la operación de la empresa y eso, bueno, muchas veces desemboca en el consumidor, en el cliente, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante cómo reclutan algunas empresas, cómo reclutan algunas otras empresas. Se fijan mucho en el tema tal vez del employer branding. El employer branding es otro tema muy importante, pero bueno, creo que aquí es este tema crítico, ¿no? Y referente a lo que mencionaba León, creo que también es un tema muy crítico, ¿no? Pero creo que para no robar tanto tiempo, creo que aquí Antonio también tenía una intervención bastante interesante en el tema, ¿no? Gracias, David. Gracias, David. Sí, mira, yo soy de la idea de que un diplomado, una especialización, ¿cuánto tiempo te dura? Tres, cinco años, tal vez, ocho años, pero una licenciatura, una ingeniería, pues es para siempre, ¿no? Pasó el caso de un compañero de la universidad, quedó con carrera, más bien terminó, pero jamás de título. En algún momento me lo encuentro en la escuela porque yo estaba en mi proceso de titulación hace muchos años y me decía para qué necesitaba eso, ¿no? Que no lo necesitaba, que él estaba ganando muy bien, que había tomado certificaciones y diplomados. Dos meses después, de la noche a la mañana, lo corren del trabajo y ¿qué crees? Empieza a buscar trabajo donde le están pidiendo titulado, titulado, titulado. Yo soy mucho de la idea de que independientemente de que tome las certificaciones desde los diplomados, lo que tengas que hacer, pues al menos concluye tu carrera, ¿no? Concluye ese círculo, concluye ese proceso. Y además, otra de las cosas que al menos yo sí presiono a los ingenieros que les doy, o los futuros ingenieros que les doy clase, es el saber documentar, no toda la gente sabe documentar, y eso también es un punto bien importante. Sí, sabemos que en la parte de los reclutadores, pues manejan mucha presión, pero también hay gente que sus currículum están para llorar, me ha tocado ver el currículum donde está la foto recortada en el antro, está la foto con el duck face, y cosas por el estilo, faltas de ortografía, y tanto Emanuel como David no me lo podrán mentir. ¡Qué padre! Oye, perdóname, necesito hacer una pausa, pero... A ver, Emanuel, ¿tú quieres agregar algo más? Sí, este, la verdad yo creo que no están peleados, yendo a la pregunta de León, una carrera con una especialización, con este, una, pues un diplomado, una certificación, me parece que no, no están peleados, yo más bien veo que se complementan, para mí lo ideal es que, como decía David, lo mencionó, una carrera te da muy buenas bases, también no vas a salir con la super especialidad en el lenguaje que quiere la empresa, porque su trabajo es formarte, este, de manera general en bases de datos, en infraestructura, en programación, sí, pero creo que se complementan desde mi punto de vista en eso. Sin embargo, la verdad, hay gente muy buena, yendo a la pregunta de, ¿contrataría un niño de 10 años? Este, te puedo decir que en mi empresa tenemos una persona que todavía es estudiante, entró cuando estaba en tercer semestre, pero fue el que sacó en una evaluación técnica, el, la mejor calificación y, y hace, digamos, el mejor trabajo de, que los más senior de la empresa, ¿no? Entonces, sí hay gente muy buena, creo que son las excepciones, pero, pues sí, se complementan desde mi punto de vista, o sea, si tienes la oportunidad de terminar tu carrera y, y aparte, o a la par, ya empezar a enfocarte en algo que te guste como frontend, como datos, como super ciberseguridad, eso, pues ya saldrías casi, casi como lo que quiere cualquier compañía, ¿no? Claro, y, y, perdón, como al margen de esto, quiero, quiero hacer algo muy, muy puntual. Para ustedes, ¿qué es una carrera? ¿Cuánto tendría que durar esa carrera? ¿Qué tipo de certificado tendrían que tener? Y evidentemente con eso también podemos hablar de la caducidad, porque evidentemente aquí Antonio hablaba de que un diplomado puede durarnos uno o dos años, pero tal vez un curso de cursera de algún otro lugar sea la duración menor precisamente porque es o más específico o viene de una actualización de un lenguaje o de una aplicación, pero esto también es muy importante hacer muy específico porque también tiene que ver con la inversión que vamos a hacer como adultos, como jóvenes, como profesores, sobre, sobre la, la cuestión, digamos, en una, en una carrera, pues puede durar tal vez cuatro o dos años y pensamos, digamos, no sé si eso ya se ha considerado titulado, porque evidentemente veníamos de pensar que una carrera duraba cuatro, cuatro años, dependiendo de lo que quieran, y con esto pues que hacías una tesis, tecina, y que traías un marco de pensamiento, un marco de investigación diferente, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Quién dijo? Bueno, ya me alaviento, en la parte educativa, muchas carreras cada tres o cinco años ya están reactualizando todo su plan de estudio precisamente por este aceleramiento tecnológico que se está dando en todas las áreas, estaba viendo en la semana, que ya hay el internet de las cosas hospitalarias, donde las futuras enfermeras van a tener que no solamente aprender la tecnología básica, van a tener que manejar este tipo de internet de las cosas, y van a tener que aprender incluso cosas de seguridad básica, ¿para qué? Para que no te marque error algún sistema de medición. Ahora, a mí, por ejemplo, mi carrera todavía fue de cinco años, mi hermano entra a los calaños, dos años a la misma carrera, y en su carrera se reduce a cuatro años y medio. Aquí lo importante desde el punto de vista educativo, son las competencias y habilidades que debe tener la persona, más allá del plan de estudio, que sí debe estar muy enfocado a la tendencia que se está dando, que tengan estas comprensiones, esta lógica, esta forma de trabajar en equipo, ¿sí? Este llegar puntual, el saber lo que les decía yo ustedes, saber documentar, ¿sí? El saber solucionar problemas, y yo en algún momento, por cuestiones laborales, fui a Google México a tomar un curso en la parte de tecnología educativa. A tomar selfies en el antiguo. A tomar selfies ahí en el reloj. Y les preguntaba precisamente eso, ¿cuáles son los parámetros que ustedes solicitan para que alguien venga a trabajar a Google México? Y decían que de los primeros son el solucionar problemas, trabajar en equipo, el saber escuchar, ¿sí? Y entre otros parámetros que ellos van generando, independientemente como, pues a veces lo vemos los trabajos, y concuerdo tanto con el manual como con David, tú te encuentras en un área laboral de empleos, y te piden cinco años de experiencia, te piden saber cosas que a lo mejor no lo sabes. La escuela es la parte formativa, pero la parte laboral es la parte aplicativa y de aprendizaje continuo que mucha gente no se da cuenta. Tienes que tomar cursos, certificaciones, y hasta de primeros auxilios muchos trabajos te lo están pidiendo porque pues esa parte de formas parte de una comunidad laboral. Abonando nada más a ese punto brevemente y antes de darle la palabra a alguno de los invitados, eso requiere que la empresa sepa qué necesita de cada persona. Eso es muy puntual porque muchas veces en las startups pues tienes que hacerla de community manager, javascript developer, y de que agarras la puerta en la entrada. Entonces, eso requiere también mucha claridad por parte de los empleadores. Por favor, ¿quién más se quiere continuar? Así es, y si me lo permiten, justo hablaba de un tema muy clave, Antonio, ¿no? Lo que conocemos como los soft skills, y por eso creo que hoy justamente la educación en línea se está volviendo tan accesible, ¿no? Incluso ya hoy podemos encontrar cursos pequeños sobre liderazgo, cursos pequeños sobre temas que tienen que ver con Scrum, con Agile, ¿no? Entonces, todo este tipo de cursos hacen justamente mucho más accesible la educación en línea. Y retomando un poquito algunos de los datos del estudio de educación en línea que comenzábamos hace un momento, el estudio decía, bueno, el costo o la inversión que hace mensualmente una internauta para poder estudiar de manera el 100% digital es de 3,800 pesos mensuales. Eso quiere decir que es entre un 24 y un 29% más económico que hacerlo a través de una modalidad presencial o una modalidad mixta. Entonces, habiendo dicho esto, digamos que no hay más, no hay bloqueos, no hay por qué dejar de prepararse, ¿no? Esto, como bien decía Antonio, hay muchas cosas, muchas bases que vas a aprender durante una carrera, durante una licenciatura, que como bien decimos puede durar 3, puede durar 4 años y medio, puede durar 5 años, pero mucho de lo que vas a aprender va a ser realmente ya en el día a día laboral, ¿no? Y mucho también a través de estos cursos, de estos diplomados que se ofrecen en línea y que hoy en día son mucho más accesibles que tal vez al compararlo contra la educación presencial y la educación mixta, ¿no? Claro. Y... Perdón. Fui yo. Perdona, tenemos por acá y quiero saludar. Nada más quería ver, bueno, Emanuel, ¿tú quieres aportar algo nada más rápido? Porque es que si no lo dejaste así como... No, no, yo quería mencionar el tema del inglés, que no creo que nos ha tocado, pero... No, sabes que nos duele mucho ese tema, no lo vamos a tocar. No, 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 este, híjole, las empresas, los salarios que de gente que tiene inglés avanzado, estamos hablando que es 30, 35 por ciento más, entonces sí, no lo no lo podemos dejar de comentar el tema de la educación, obviamente estar tan cerca de Estados Unidos, nuestro vecino, en el tema de tecnología mucho más, pues es el país que más desarrolla tecnológico, tecnológicamente, todas las startups de primer mundo están allá, entonces muchas empresas en México trabajan dando servicio para ellos, entonces sí, adicional a lo que dijimos de sí, la carrera, sí, especialízate, híjole, dedícale el inglés de favor, sí. Ya, perdón. De hecho, Alina y León, justo el inglés es el, es uno de los, es más bien el curso principal buscado por los internautas, el momento de buscar algún tipo de educación en línea, el idioma, ¿no? Inglés, ya después seguido de temas de negocios, pero creo que Manuel tocó un punto clave, ¿no? El idioma y es justamente uno de los aspectos que más buscan desarrollar los internautas al momento de seguir estudiando, seguir preparándose en línea específicamente, ¿no? Sí, 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 lo hemos visto con muchas escuelas que han evolucionado desde ya. Ahora sí, querido León Ramos. Tengo por acá esta pregunta de Fernando Romo, saludos Pop, gracias por estar sintonizándonos por acá. Dice que, perdonen por bombardear, pero más que un top skill para ser empleado, no vale la pena que ese talento haga empresas. Y esta pregunta está relacionada y quisiera abrirla para Emanuel y David. Tenemos muy bien ubicados las necesidades de las empresas y lo que las empresas están buscando o esperan de la capacitación de estos futuros empleados. Pero tenemos ubicados este track para ser emprendedor, este track para poder destacarse en este mercado nacional o simplemente estamos reaccionando a lo que el mercado nos está pidiendo. ¿Cuál es su precisión al respecto? Pues, desde mi punto de vista, está, digo, creo que sería el ideal, hablando del desarrollo, pues, del país. Obviamente, entre más emprendedores hay mejores empleos, pueden, afortunadamente, ya estamos viendo casos en México bastante buenos de empresas que ya han alcanzado el nivel de unicornios, CABA, que es esta plataforma de venta de autos. Comprieventa de autos usados, sí, claro. Online. Entonces, pues, tú te imaginabas que las agencias, ¿no? Pero, entonces, puedes vender en una plataforma de coches a nivel nacional, ¿no? Necesitas 32 para estar presencia en todas las ciudades, en todos los estados. Entonces, cada vez estamos viendo eso y eso permite, si no lo saben, ya están yendo a Brasil, pero en México está el equipo. Entonces, creo que sí necesitamos cada vez más ese tipo de pensamiento emprendedor, no solo por moda de, ah, quiero ser emprendedor y quiero salir en Forbes y en todas estas revistas, sino la verdad es que sí tiene un trasfondo de que generan cada vez mejores empleos, ¿no? O sea, este tipo de compañías ya contratas un director internacional de, no sé, de estrategia, contratas un vicepresidente de ingeniería, Bitso es otro, este, Clip es otra de las empresas mexicanas que ya están en ese nivel de evaluaciones de millones de dólares. Exactamente, entonces creo que sí vale la pena el, pues que empecemos a cambiar eso, ¿no? Porque ser empleado a ser emprendedor y no es fácil, digo, en mi caso que soy fundador de Empleos TI, pues tienes miles de problemas, el 80% de las empresas mueren en dos años. Es como aprender a andar en bici, yo no sé andar en bici, pero, o sea, las primeras veces que empiezas, pues te caes, caes en bancarrota, es decir, no es algo que pueda pasar muy, requiere mucho esfuerzo, requiere una gran capacitación, requiere una gran administración en temas financieros y ahora la generación Z, todos quieren ser emprendedores y me parece algo fabuloso, pero creo que por, por, no sé, por selección natural, no todo, hay gente que tiene que liderar y hay otros que tienen que seguir y complementar, ¿no? Pero creo que ese ese sueño, si es posible que todos seamos emprendedores, ¿cómo, cómo lo ven, David, Antonio? Ahí está tu dedo, Antonio. Bueno, es que aquí hay un problema, mucha de esa gente en las nuevas generaciones cree que ser un empresario es al mes pongo mi negocio y ya me doy la gran vida. Y soy mi propio jefe y estoy en pijama todo el día. Estoy en pijama, o sea, hay gente que pone un negocio y a lo mejor en una, si estás en un excelente lugar, a lo mejor hasta aún en un año, vas a empezar a ver ganancias porque primero es el pagadero, muchas veces es los compromisos y eso, ¿y quién sabe? Yo le calculo más entre cinco, ocho años, tal vez, en que ya empieces a ver un rendimiento adecuado, pero eres la persona que llega primero y que se va al último. Ahora, muchos de las, muchas de las creatividades que se tenían de manera local, digámoslo así, afortunadamente se han ido digitalizando, ¿sí? Y muchos de esos conocimientos se han ido dando a conocer gracias a las tecnologías que se están generando. Va a pasar muchas empresas, son muchas empresas grandes, si no se autosuicidan, les va a pasar como en el caso de Kodak. Sabemos que Kodak ya se sentía como el omnipresente en el cámaras digitales, ¿no? Y empezaron a dejar varias áreas de oportunidad, muchas microempresas o muchas, este, mucha gente creativa que está empezando a generar sus micronegocios, a lo mejor no van a despegar como una gigantesca empresa, pero van a generarse unas empresas como en el caso de un, del zapatero de la esquina, la tiendita, el tamalero, las gelatinas, a lo mejor no va a ser tan famoso el, el negocio, pero ese negocio va a ser lo suficientemente bueno para darle de comer a él y a otras personas más que van a estar trabajando junto con ellos. Y además yo creo que ha habido un repunte entre los zapateros, entre mucha gente que ahora, este, está, pues, rehabilitando la economía tal cual de pie y que, y que también son profesiones que, que ayudan mucho y que, y que sirven, ¿no? David, ¿tú querías decir algo? ¿Querías aportar algo? Sí, Alina. De hecho, bueno, el tema de, de los roles relacionados a tecnología o las, las vacantes relacionadas a tecnología, podría, yo te podría contar que hace cinco años aproximadamente, en cuanto a categorías de empleo, por ejemplo, en OCC mundial, representaba la quinta categoría más buscada, ¿no? Y la quinta categoría que más empleos generaba, ¿no? Sin embargo, hoy en día es la tercera categoría que más empleos genera, después de, después de administración y ventas. Entonces, sí, está empezando a crecer la demanda, pero hay un reto que también estamos enfrentando en México respecto a los roles de tecnología y en específico en cuanto a, a personas que están muy bien preparadas y que incluso podrían emprender su, su propio negocio, su propia empresa. Y ese reto es que hay fuga de talento. Entonces, muchas empresas transnacionales, principalmente por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues muchas de estas empresas reclutan a este talento y, y, y vuelan, ¿no? Vuelan a, 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 a trabajar en una empresa transnacional en Estados Unidos, se desarrollan y, y eso, pues, evidentemente, después toma diferentes caminos, ¿no? Porque esa persona puede crecer mucho dentro de alguna empresa transnacional, pero también de pronto puede decidir emprender alguna empresa, ¿no? Y que esto se vuelva un unicornio. Pero es una de las cuestiones que estamos enfrentando a nivel tecnología. ¿Por qué? Porque existe justamente esa fuga de talentos y, y a pesar de que la demanda está creciendo, de que cada vez tenemos más gente preparada para roles tecnológicos, pues en realidad también tenemos ese, ese pequeño, pequeño reto de que se, se fuga ese talento, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, hay que, hay que enfrentarnos también un poco a la realidad de saber en qué invertir en, en educación. Me gustaría que dentro de este panel pudiéramos hacer una, una selección, ya dijimos del inglés, ¿no? Por ahí decían, es que una certificación Cisco casi, casi se paga sola. A mí hay gente que me había dicho una certificación en, en la norma 27001 también se paga sola. O sea, desde sus trincheras, digamos, ¿qué sería lo más redituable a nivel, digamos, a nivel de, de resolución de, de problemas de lo que se está necesitando? Y, pues sí, si ustedes se estuvieran enfrentando a esta busca de trabajo, a esta educación, ¿en qué invertirían ahorita? Pues mira, si, si me lo permites, Alina, eh, ¿qué nos ha dejado la pandemia, no? Y, y, y me, y me retomo este tema, ¿por qué? Porque justamente ahora estamos viendo, eh, poco a poco que hay ciertos sectores que están retomando, están recuperando, y, y justamente han crecido esos roles, eh, relacionados específicamente a las áreas de ingeniería y manufactura. Entonces, eh, todos estos roles o, o ramas que nos llevan a aspectos como de manufactura y procesos, ingenierías industriales, ingenierías en administración industrial, que más bien toca temas un poco más específicos, ingeniería civil, ingeniería logística y transporte, son cuestiones que han tenido un incremento muy, muy grande, ¿no? Y, en específico, hablando de ingenierías en logística y transporte, hace un momento, eh, si no mal recuerdo, Manuel mencionó el tema de e-commerce. Este, este boom que generó e-commerce también afectó de manera positiva a otras categorías, como este aspecto de logística y transporte, ¿no? Entonces. Desde cadena de suministro hasta montar, eh, Shopify y tiendas, que esto, bueno, ligado a Facebook Shops, Facebook Pay y WhatsApp Pay, es una cosa tan básica y tan, que apoya tanto la microeconomía que, que está de locura, digamos. Eh, y sí, 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 o sea, en general también de transportación, este, todo, todo eso está muy ligado a eso. Así es, y, y, y tal vez también añadir el tema de tecnologías de la información, específicamente en gestión de datos, y no me dejarán mentir, ciberseguridad hoy en día, hoy, hoy en día es algo sumamente importante para toda empresa, y por ahí han existido muchas notas, eh, que, de ataques de ciberseguridad. Porque han afectado cadenas de suministro enormes, ¿no? Y pérdidas millonarias. Entonces, ese tema también es algo que, en lo que se podría invertir, y no solamente que, que yo específicamente pueda sugerir que se invierta en eso en cuanto a educación, sino incluso tiene una demanda alta hoy en día por los internautas que están buscando prepararse, no seguir preparándose. Claro. Eh, Antonio, Emanuel. Emanuel, adelante. Gracias. Sí, lo que acaba de decir David, este, las certificaciones o especialidades, viéndolo así, porque no necesariamente, este, necesitas un, una certificación puede ser alguna otra modalidad. Sí, ciberseguridad, está, está muy demandado, la parte de datos, este, data science, científico de datos, data analyst, este, es otro de ellos. Y, este, la parte más tradicional, pero todavía sigue, es Chrome, Project Manager, certificarte en SAP en un módulo, híjole, te pagan en dólares por día, por hora, ¿no? Entonces, está muy bien pagado los consultores SAP todavía. Entonces, serían, y el inglés, este, vuelvo a... Ya, 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 ya nos dijiste. Excelente. Perfecto. Antonio, ¿tú quieres agregar algo? Sí, bueno, eh, lo que había comentado hace rato, las competencias, las habilidades, la lógica de hacer las cosas, el cómo resolver problemas. Eh, sabemos que hay áreas... El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Que mencionaste es tan importante para este sector porque, pues, bueno, yo lo veía tal vez antes, hay un gran problema de ego, de decir, pues, bueno, es que yo ya vengo de desarrollar o vengo, soy ex Uber, ex no sé qué, y es difícil a veces trabajar con ese tipo de perfiles que, pues, son como muy hacia su personalidad, hacia su exigir un cierto sueldo, pero sí, la, el, el, cómo, cómo podemos mejorar ese, ese skill, digamos, para poder trabajar mejor en equipo. Fíjate que yo, con lo que dice Adolfo, exactamente, un error común es hacerlo todo tú mismo. Tú ves, por ejemplo, alguien, yo lo veo como muy común en el área de sistemas, sobre todo en empresas. La persona que lleva 10, 15, 20 años hasta en la escuela. A mí me ha tocado en el área de la educación. En algún momento en una escuela a nivel medio superior llegué como una persona nueva, obviamente ya llevaba experiencia, y la persona que estaba ahí, ese de que no te bajaba de, pues, de tonto, ¿no? Cuando se da cuenta que realmente los conocimientos que lleva empieza, pues, a frenar los ataques, digamoslo de alguna forma, y empezar a, pues, a respetar tu trabajo. No por caer en su juego, sino por lo que sabes, por lo que eres y por lo que, pues, tratas de trabajar en comunidad, ¿no? No toda la gente estaba desgraciadamente preparada para trabajar en comunidad. Desde el que me cae mal, no quiero trabajar con él, no me interesa, ¿para qué me capacito si el jefe no me va a pagar más? Son muchos escenarios los que se están todavía arraigados. Pero la realidad en la empresa, y tanto David como en Manuel, no me podrán mentir, son totalmente diferentes. El día que estén ellos en el área laboral, es que tienes que resolver problemas. Te van a pagar por resolver problemas. Y también algo que quisiera agregar es que, pues, a veces también los papás se quiten esa idea o ese tabú de que terminando la carrera, pues, ya te dan casi casi el puesto gerencial, ¿no? De que va a haber dinero, claro que sí va a haber dinero. Vas a tardar, sí, por supuesto. La experiencia que tú vas generando en el transcurso de tu proceso, aún sea la carrera más saturada, si tú eres bueno, a lo mejor no vas a ser el presidente de Facebook, el dueño de Facebook, pero vas a tener un trabajo estable. Oye, Antonio, justo ahorita que dices, van a salir con un puesto gerencial, y esto viene mucho en, ahora sí que sucede mucho en las empresas, y el comentario es que los recién egresados no saben nada, y aquí se les tiene que enseñar. Oye, esto lo he escuchado mucho en muchas empresas. ¿Existe esa dicotomía todavía? O cómo se está intentando, pues, ahora sí que eliminar esa franja o ese espacio que hay entre lo que te enseñaron en la carrera y en lo que vas a hacer, ¿no? En lo que te están contratando por hacer, porque aparentemente sigue estando muy amplio eso. Bueno, es que también aquí pasa un problema. Hay muchas empresas en la parte del reclutamiento que están mal enfocadas. Quieren, y me ha tocado ver, a veces cuando yo he buscado trabajo, ingeniero en un sistema que sepa de diseño, que sepa de contabilidad, que sepa de leyes, y que sepa de soporte técnico. Y que baile salsa. Ah, ¿y qué quieres? ¿Quieres un contador? ¿Quieres un diseño? Las empresas, a veces por presión, por minorar costos, por muchas razones, quieren un todólogo, y no requieren a un especialista. Ese también ha sido uno de los problemas. Se entiende la parte monetaria de ellos, pero a veces lo barato sale caro. Y sale muy, muy caro. Por otro lado, también muchos de los alumnos no saben cómo venderse, cómo generar su currículum, cómo generar esos skills, como decía hace rato Fer, saludos Fer, de qué es lo que sé, cómo estoy solucionando los problemas, cuáles son mis logros que he generado, cuáles son los logros que he generado para la escuela, para la empresa, para los lugares donde he hecho mis prácticas profesionales, obviamente volvemos a retomar la parte del o los idiomas, esos puntos, más allá de los conocimientos que se te da en la escuela, es la vida real, es muy diferente la escuela. David, Emanuel, yo tengo una... No, perdón, David, vas, 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 vas. Gracias, Alina. Sí, y fíjate que esto es algo bien interesante, porque entre los estudios justamente que hemos realizado en OCC Mundial, todavía estamos viendo una disparidad muy grande entre lo que pide la empresa y lo que busca el candidato. Entonces, por un lado, el... ¿Porque no lo saben pedir, David? No, más bien porque no es que no lo sepan pedir, sino que el reclutador o la empresa va a buscar siempre experiencia. Y eso es algo que siempre sale dentro de encuestas que hemos realizado, entrevistas que hemos hecho, y siempre buscar experiencia. Entonces, evidentemente, está buscando eso en pro del negocio, en pro de la empresa. Pero, por otro lado, el estudiar... Perdón, el candidato lo que va a hacer es que va a buscar capacitarse, va a buscar preparación. Entonces, ellos lo que buscan es, bueno, necesito un empleo en una empresa que me capacite, en una empresa que me prepare. Entonces, ahí hay mucha disparidad porque justamente hablamos de que, por un lado, tenemos los planes de estudio, ¿no? Y muchos de estos planes de estudio no están ligados justamente a aspectos laborales, ¿no? Entonces, no hay como ese camino. Tienes todas las bases, pero al final hay muchos planes de estudios que no te llevan a través de ejemplos prácticos ya en el aspecto laboral. Entonces, es ahí en donde cuando un estudiante, un recién egresado, llega a la vida laboral, se encuentra con este tipo de vacantes, se encuentra con este tipo de ofertas ya para ingresar a alguna empresa, ve, solicito experiencia, solicito experiencia, y eso empieza a crear mucha frustración en estos mismos candidatos, ¿no? Entonces, si todavía sigue existiendo una disparidad, no es porque no sepan pedirlo, sino que más bien cada quien está buscando cosas diferentes, ¿no? Y poco a poco hay que buscar acercar esa brecha entre que hay más empresas que sí se están preocupando por empezar a capacitar a sus empleados, a sus colaboradores, y que incluso también lo hacen para aquellos que buscan su primer trabajo, ¿no? Pero además, corrígeme si me equivoco, David, ahora que los trabajos han sido remotamente, este skill de, oye, yo te dejo las cosas y tú las resuelves en tu casa, creo que se han dado más, ¿no? Es decir, el hecho de tal vez tener un compañero de banca que te pudiera, o que tú pudieras ver cómo lo resolvía, te hacía más fácil la capacitación, pero ahora, pues, yo estoy buscando a alguien que lo pueda resolver, y no me vas a quitar una hora de junta en otra cosa para poderte capacitar. Esto también me parece que sería un reto, ¿no creen? Exacto. Y dentro, incluso dentro de los beneficios que luego llegamos a encontrar dentro de las ofertas que se publican en OCC, ya las empresas están recalcando mucho que ofrecen capacitación, que ofrecen este tipo de herramientas para que puedas desarrollar tus habilidades. Sin embargo, todavía son muy pocas. Todavía hay muchas que se enfocan 100% en la experiencia, 100% en la parte operativa, ¿no? Entonces, poco a poco va cambiando este panorama, pero va un poco lento en el aspecto de que la empresa ofrezca capacitación y de que el candidato se sienta acogido por la empresa para poder desarrollar su vida profesional. Claro. Perdón, voy a hacer una interrupción. Yo creo que muchas veces también el miedo a capacitar por parte de las empresas es porque muchas empresas tienen el miedo a que sean empresas escalafón, donde yo te capacito y como yo ya no sé retenerte, te vas a otra empresa y hay gente que desgraciadamente o afortunadamente sea el caso, las utiliza así. Va, me capacito en esta empresa, no me valoraste, me voy a la siguiente y se van escalando, escalando, escalando y creo que tal vez ese ha sido uno de los motivos por cual no todas las empresas han querido, pues obviamente, dar esta capacitación, pero también no han sabido cómo retener muchas veces a esas personas dentro de un margen obviamente razonable, ¿no? Sí, tienes razón, Antonio. Retener al talento de tecnología, Emanuel, ¿tú cómo has visto esta parte? Porque también aparentemente con esta necesidad tan fuerte de, pues ahora sí que de elementos de TI, lo vemos no solamente creo que en México, creo que también Silicon Valley es un asunto de, ahora sí que robar talento a todos lados y ahora Shenzhen, ¿no? China también está disputando ahí talento internacional. Entonces, la expresión de muchas empresas es que los, ahora sí que los programadores son bebés y hay que tratarlos con pincitas para que estén a gusto. ¿Qué esfuerzo están llevando las empresas para mantener este talento? Y si es viable para una empresa nacional, pues mantener talento de ese calado. Sí, o sea, es un reto completamente, ¿no? Ya lo mencionaron que hay un, cada vez, cada año se generan más vacantes que el número de egresados de las universidades de esta especialidad. Entonces, ya de ahí el mercado está desfasado. Entonces, pues sí, digo, hay empresas que le apuestan a, yo lo desarrollo desde que eres recién egresado, te voy formando en lo que yo necesito y tienes el reto de que hay empresas que dicen, ah, pues ya tienes un año y yo ya te pago, pues, el doble de lo que ganas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, como dice Antonio, es un reto el retener talento a todos los niveles, ¿no? Ya si eres senior. Y lo que están haciendo, pues, es ofrecer beneficios. Y creo que los grandes beneficiados de toda esta gran demanda son los mismos profesionales de tecnología, ¿no? Porque te tienen que ofrecer compensaciones más atractivas, hablando también de prestaciones, ¿no? Hasta el internet ahora, Emanuel, te tienen que dar parte de ayuda con la luz, con el internet, con la silla. Te mandan casi, casi la oficina a tu casa. O sea, escoge el escritorio, escoge la silla gamer que quieres para que estés a gusto, los dos monitores. Entonces, sí, esas empresas tienen que adaptarse un poco a esa situación. Y, pues, creo que la parte es no salirte de este mercado y saber cómo están jugando los demás, ¿no? Si te ofrecen capacitación. También ellos son mucho de que se aburren en los proyectos. Oye, ya tengo un rato con esta tecnología y ya quiero alguna otra cosa más interesante. Entonces, también en el desarrollo profesional. Quiero que aproveches mi capacidad dental para otras. Me tal lento para tus cosas. No, es un gran reto, la verdad. Es un súper reto para las empresas. Pero se hacen muchas cosas desde cuando no estábamos en la oficina que te dan snacks, que los pubs, que el futbolito. Hay oficinas súper padres. La máquina de café rigurosa, ¿no? Exactamente. Hay oficinas súper padres en México que no le piden nada a otras de Estados Unidos. La verdad es que... Y resbaladillas y hamacas, ¿no? Qué padre. Sí, súper bien. Cuartecos para dormir. Súper padre. Tenemos otra participación por acá, el señor Irán, que mira, se presentó de forma remota. Es su programa. Es su programa y nos está este buleando desde Guadalajara. Saludos, señor Irán. Él pregunta cuál es mi opinión acerca del tema de emprendimiento de empresas de sistemas desde hace 10 años hasta la fecha. Pero yo creo que mejor voy a trasladar esta pregunta para que ustedes en el panel nos la contesten. Porque, indudablemente, fuera de lo que es sistemas, el mundo ha sido muy convulso últimamente. Y ha cambiado demasiado rápido, haciendo que los planes a largo plazo se pulvericen o tengan que pivotearse muy rápidamente. Eso en las cosas tradicionales. Ahora, en sistemas, no sé ni qué decirle al señor Irán. ¿Ustedes cómo lo han leído? Bueno, en mi caso, yo podría ver que hace 10 años los emprendimientos eran más desarrolladores de software. O sea, tal vez trabajo en una desarrolladora de software y ahora voy a ser la misma para otros clientes. Entonces, creo que era más el tipo de casos que yo estaba viendo. El volverse a desarrollar para otros, consultorías, básicamente. Y ahora sí creo que es más centrado en productos. O sea, productos escalables, que, como decían, no tienes que tener N sucursales en N ciudades, sino ya puedes vender, puedes hacer transacciones desde fintechs. Híjole, la verdad es que hay ejemplos de cualquier tipo. Entonces, creo que ya el emprendimiento de tecnología en México está transicionando a productos bastante buenos. Y, afortunadamente, también hay el tema de, recientemente, la parte de inversión también ya juega para que puedas competir contra otros grandes que ya están en el mercado. Entonces, de mi opinión, sería como la gran diferencia. Y abonando a eso, Emanuel, también tiene mucho que ver con la infraestructura con la que vas a invertir. Es decir, tal vez, y corréjeme si me equivoco, ya no tendrías una oficina tal vez tal cual. La gente puede trabajar con sus propios equipos. O sea, en esta variación, digamos, de poder contratar. Y, bueno, no mencionando dentro de todo esto la ley de outsourcing, que también es un temota, el poder plantear a este colaborador independiente o especializado, digamos, que puede estar en cualquier parte del mundo y que solamente me entregue algo para trabajar a mí y que esto me sea más fácil de manejar desde donde quiera que esté, ¿no? Sí, es más sencillo el emprender en este momento. Ya hablábamos de que no necesitas ser experto porque ya hay aplicaciones que, por ejemplo, hablando de modelos de inteligencia artificial que ya están pre-entrenados y ya tú, no sé, Watson o algunos que en nuestro caso hemos usado. Y también los costos de servidores. Antes tenías que tener, pues, tu datacenter o algo así. Y ahorita, pues, ya cualquier, te conectas a WS, DigitalOcean, no sé, lo que sea. Pero sí es más fácil. El poder es crear un buen producto escalable por la infraestructura también. O sea, hay muchas facilidades que no había hace 10 años. Sí, sin duda, claro. Vale la pena también recalcar que en efecto es más sencillo emprender. Sin embargo, si volteamos, no tal vez no hace 10 años, sino tal vez hace 20 años, el hecho de emprender en este tema de sistemas era como entrar a un océano azul, ¿no? Pero hoy en día, hoy por hoy se vuelve un océano rojo porque sí hay tanta facilidad, hay tanta flexibilidad hoy que de pronto ya te puedes encontrar con mucho tipo de emprendimientos a nivel sistema, sobre todo por el auge que está teniendo hoy la tecnología, ¿no? Sí, definitivamente hay muchas cuestiones en las que todavía se puede encontrar océanos azules. Sin embargo, creo que poco a poco el hecho justamente de tener mucha mayor facilidad digital, mucha mayor facilidad tecnológica, pues, nos lleva justamente a tener poco a poco más emprendedores que busquen incluso desarrollar sistemas muy similares, ¿no? Y ahí entra el tema de, pues, diferenciadores, de cómo vender tu producto, de cómo poder generar ciertas ventajas unos frente a otros. David, ¿has notado si alguien tiene, bueno, te has topado con algunas personas que tengan aversión a contratar? Es decir, el poder decir, prefiero no contratar a alguien que después, por esta brutal economía que estamos viviendo, que digan, prefiero mejor contratarlo simplemente como por una actividad que contratarlo como empleo tal cual porque no sé si puedo mantenerlo más meses, si me va a pedir INS, todo este tipo de cosas que tal vez por la volatilidad de los tiempos no estarían o no podrían sostener. Pues, mira, afortunadamente para efectos de lo que logramos ver en las ofertas que se publican en OSCE Mundial, se da la oferta de tiempo completo. Es decir, no hay ofertas, al menos a la vista, que justamente digan, bueno, lo voy a contratar por determinado tiempo y no voy a ofrecer los beneficios, al menos de ley, lo que son prestaciones de ley. Entonces, creo que también muchas de estas plataformas que hoy existen en día para poder buscar empleo, lo que buscan es cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque también es un riesgo hacia el candidato y no me dejará mentir, Emanuel. El hecho de que los candidatos se tomen la molestia de venir a estas plataformas, dejar sus datos, porque en realidad son datos sensibles. Es muy importante para todas estas plataformas cuidarlos y por ello vas a encontrar en múltiples plataformas ofertas de tiempo completo que ya ofrecen los beneficios de ley como mínimo, más prestaciones adicionales. Entonces, salvo solamente hay algún tipo de ofertas que los reclutadores evidentemente tienen abiertas, pero por tiempos parciales debido a alguna incapacidad, por ejemplo, ¿no? Temas de maternidad, temas de algún efecto, de algún tema de salud. Entonces, ese tipo de ofertas se describen tal cual, ¿no? Y es muy preciso y muy transparente, pero no es que exista algún bloqueo por reclutar, algún miedo por reclutar, sino que simple y sencillamente es para un momento, un periodo específico, para resolver algún tema de salud o maternidad. El comentario de Antonio Toriz. Sí, bueno, concordando con David, he visto muchos currículum que todavía mucha gente pone hasta el teléfono de su casa, pone la dirección de su casa. O sea, hay muchas tarjetas de presentación que todavía he visto que todavía tienen a veces esos datos sensibles, ¿no? Y hay gente que no los tiene, pero esa es la foto y cosas por el estilo. Y bueno, retomando la pregunta de Hiram, yo creo que a Hiram le va a dar risa esto, pero recordando los inicios de Creadores Digitales, una entrevista que se hizo por audio, hablábamos precisamente de esta evolución en los 10 años. Hay gente que está en el área de TI que es programador, pero ahora tiene que estar también programando hardware, ya no solamente el software, también la parte de hardware. En la parte de la última aldea digital que se hizo en Ciudad de México, en ese momento estábamos varias personas, y le va a dar risa a Hiram, porque hablábamos de unos compañeros de Adiel Juárez, que me decía, bueno, y nos pregunto a todos si a ustedes a qué se dedican, ¿no? Y a mí me pregunto, ¿y tú de qué te dedicas a hardware? Ah, hardware, te vas a morir de hambre. Ahora, a 10 años, creo que esa tendencia de pensar de esa forma no es así. Hay mucha gente que está desarrollando la parte de hardware, la parte de programación o la parte híbrida, que también están solicitando muchas empresas o mucha gente por emprendimiento está haciéndolo para hacer sus propios dispositivos enfocados a sus propias necesidades. Claro. Emanuel. En mi caso, Alina, del tema de si tienen miedo a contratar full time como empleado, me parece que es más un poco hacia, por ejemplo, en Estados Unidos se usa el término de contractor, que es como... Ojo con los contratos que te mandan por DocuSign, ¿eh? Todo ese tema también de contratación, ahí a ver también si me lo comentan, porque, uf, hay una ahí... Sí, creo que es más bien, es que no existen todavía mecanismos que te permitan contratar a gente de otros países. Entonces, la única manera que tienes, pues si estás en Colombia y yo estoy constituido en México, pues no te puedo dar ni de alta ante el IMSS, ¿no? O sea, ni aunque quiera, te tendrás que venir y hacemos el trámite... Oye, Emanuel, ¿pero no crees que eso tiene que cambiar para hacernos más competitivos, para poder traer más talento? Pues no sé si traer, pero al final creo que sí para tener el talento de donde esté y sea bueno de cualquier país. O sea, sí tiene que cambiar, pero creo que esto es entre países, o sea, no solamente México. Entonces, por eso es que se usa el término de que te contrato en un escenario distinto a que no eres empleado. O sea, realmente en mi nómina, en mi... No en mi nómina, perdón, en mi... Dentro de mi organización, sí tienes el correo, sí tienes las ocho horas, este... Trato incluso de darte prestaciones... Digo, no sé si en otros países pueda, pero darte alguna... Algo similar. Digamos que las empresas sí lo tratan como empleados iguales, pero pues a la manera legal de darte de alta prestaciones, ahí es cuando ya creo que entre países ya no hay esa... Este... Posibilidad... Sí, digamos como ese derecho laboral que podría aplicar contra otras cosas. Derecho laboral internacional, por así decirlo, que ahorita no existe... Así que ojo, con todas las empresas, también hay empresas nacionales o particulares que se hacen firmar esos documentos de DocuSign que no siempre tienen validez legal, así que siempre revísenlo con un abogado de... de su casa, de su confianza, pues, perdóname de mano. Oye, Mabel... Que no hay ese tema tan unificado. Y abonando a eso que dijiste, de que no existen internacionalmente, tienes toda la razón, porque ahorita justo recuerdo que se produjo una inmigración de trabajadores londinenses tras el Brexit porque perdían las prestaciones laborales de la zona euro. Y tan mal está... Ahora sí que las leyes internacionales que dentro de la misma Europa tuvieron que, pues, retacharse a su casa, ¿no? Decir, pues, aquí ya no voy a tener mis prestaciones vigentes, me regreso porque ya no eres zona euro, ¿no? Entonces, creo que tienes toda la razón, hay que poner el foco ahí, pues, para poder captar este talento y ser competitivos, ¿no? Y ahí hay unas iniciativas, incluso pagar con cripto para el tema de, pues, pesos mexicanos contra, no sé, colombianos, este, sí, contra gente. Y te vas a El Salvador, a Cajero, ahí a El Salvador y ya sacas para tu Soriana, ¿no? David, perdón, dime, David. Sí, si me permiten, incluso la pregunta que hacía León, de si esto debe de cambiar, creo que la respuesta es sí, ¿por qué? Porque la movilidad que nos trajo la pandemia está a la orden del día, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, podemos estar trabajando en, nuestra empresa puede estar basada en la Ciudad de México y nosotros estar trabajando desde el sur del país, pero incluso fuera del país, ¿no? Y también eso abre las brechas, abre la brecha para que, o la oportunidad para que mucho, mucho talento que pueda incluso aportar hacia las empresas mexicanas pueda ser contratado con mayor facilidad y viceversa, ¿no? Pero sí existe una, o está incrementando la movilidad principalmente también de ciertos candidatos que buscan, y lo mencionábamos al inicio, ¿no? Buscan posicionarse en una empresa transnacional porque siempre han, han tenido ese sueño, siempre han buscado, preparándose para eso y hoy, por hoy, esa movilidad existe y se está viendo, ¿por qué? porque las empresas poco a poco también se han ido preparando para hacer este trabajo virtual, esta modalidad virtual que no ha bajado la productividad. También ese es otro punto interesante, ¿no? Que muchos pensábamos que la productividad podría bajar porque todos hacemos home office y muchas empresas se han dado cuenta que eso no es cierto, ¿no? O incluso la productividad ha subido o ha incrementado. Justamente, hay seguros que están dando las empresas que son above de lo que te tienen que dar de ley, prestaciones por arriba de la ley, que son internacionales, evidentemente son más caras, pero están diciendo, pues no te voy a dar IMS, pero te voy a dar una protección a nivel mundial y pues si te da COVID puedes atenderte en cualquier hospital y pues sí son, son prestaciones que tienen un valor mucho más caro, ¿no? Quiero, quiero como que terminar con algo muy práctico que es ¿qué palabras los tres invitados de hoy ya tienen hasta el gorro de ver en los currículums? Este rollo de fui emprendedor tres meses con este mi, mi, con mi startup, yo soy líder de no sé qué, soy resolutivo, o sea, ¿qué palabras de plano ya ni nos sirven el algoritmo para poner ni nos ayuda o que, o metas que de plano así, ¿qué cosas de verdad tenemos que evitar ya para que no caigamos en el lugar común de todo esto? no sé no sé quién quiere empezar pues si quieren empiezo este cuando veo en un currículum cosas como busco una empresa que me permita desarrollarme profesionalmente la verdad es que no me transmite nada que realmente realmente es como lo he visto tantas veces que casi casi es ya algo este que no no te dice claramente como no te vendes primero como dice Antonio tal vez deberíamos de decir tu elevator pitch así en tu extracto de decir ah yo sé esto 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 y me he especializado en esto en lugar de decir quiero una empresa tal vez eso lo puedes decir ya en la entrevista este en la cover letter ¿no? que no nunca hacemos yo nunca la hago pero pues ya me dijeron que la tengo que hacer la otra es pues sí ya cuando pones cosas muy generalistas como c-word pues c-word outlook he visto acabo de ver un currículum que dice outlook entonces sí ya eso no aporta nada a tu currículum entonces sí serían los que por favor no lo pongan o la primaria cuando ya sabes que para llegar a la primaria hay mucha gente que pone la primaria porque si no no pone nada de Manuel o sea ponen dos cosas y pues tienen que poner la primaria está cañón de mi parte serían esos así David tú que de plano ya has visto así que dices no manches por favor ya no lo pongan estás muteado perdón sí sí me di cuenta perdón en realidad mira hay algunos currículums y esto principalmente se presenta en aquellos candidatos que están buscando su primera oportunidad laboral suelen incluir aspectos que tienen que ver con deportes y eso es interesante ¿por qué? porque consideran que este tipo de skills que les permite el desarrollo del deporte durante su carrera universitaria puede dar cierta apertura para que un reclutador se fije en ellos hay candidatos que por ejemplo llegan a poner que fueron capitanes del equipo de fútbol soccer de su colegio entonces entiendo que hay una relación en la parte tal vez del skill de liderazgo pero si en realidad el candidato busca exponer eso que lo ponga tal cual que lo ponga como el desarrollo o la capacidad de haber desarrollado el skill de liderazgo a través de sino más bien iniciar con el tema de fui capitán del equipo eso no genera mucha información para el reclutador y la meta alcanzada ¿no? Exacto si el reclutador al inicio ve que este candidato desarrolló su skill de liderazgo a través de ser capitán del equipo entonces cambia mucho la perspectiva ¿por qué? porque el reclutador lo primero que va a leer de tu currículum tal vez son las primeras tres palabras de cada línea ellos tienen que revisar cientos y cientos de currículums en ciertas ocasiones entonces hay que tomar esas pequeñas oportunidades y que este tipo de errores tal vez incluso en la forma en la que redactas tu currículum pues te las quitan ¿no? o te las ganan entonces también otra cuestión que yo me atrevería a sugerir es cuiden mucho la ortografía porque es un aspecto que muchos de los reclutadores visualizan desde un inicio ¿no? si tu CV tiene una falta ortográfica desde el inicio inmediatamente lo van a desechar entonces tengan mucho cuidado con ese punto que son los puntos más críticos que ve un reclutador Antonio Toriz usted que dice además de las fotos selfie en el antro ay ¿por qué no Antonio? pues es la mejor en la que he salido en Tulum pues es la única que tengo mira en algún momento en un trabajo me pasó y creo que si la vestimenta formal al menos en la parte de currículum y la primera entrevista de trabajo creo que es primordial sobre todo porque habla de tu compromiso primero en tu persona y en segunda con lo que es la empresa en algún momento en la escuela fui a entrevista el subdirector del campus me dijo ¿sabes por qué estás aquí? le digo me gustaría saberlo dice porque para empezar llegaste formal dice alguien antes de ti se llegó con un nivel académico mayor pero llegó con jeans llegó con playera a lo mejor con el saco y desde aquí veo la responsabilidad ante tu persona y ante la empresa y eso se me quedó muy muy grabado el saber cómo lidiar con lo que describe tus defectos a lo mejor muchas veces el saber cómo lidiar con bueno o sea que tengo mis defectos pero estoy trabajando con ellos o tratar de buscar la forma de no exponerlo porque hay gente que he visto pues soy gritón soy flojo desde ahí ellos mismos están abecando cuando te preguntan ¿cuál sería tu mayor oportunidad Antonieto? ya dice uno perfeccionista sí, claro sí, definitivamente oye Antonio pero una duda esto no podría ser considerado dependiendo de la generación del reclutador y yo creo que hasta me atrevería a decir que en estos tiempos hasta te podrían decir que es discriminación si te discriminan por cómo vienes vestido ¿no? sí y no creo que también depende mucho del tipo de trabajo que esté en parte y en parte no uno de mis profesores de la universidad en algún momento llevó el currículum tengo unas hojas estas están en blanco estas no están recicladas y me dice que llegó a un hospital llegó con su currículum y llegó con la parte trasera con hojas recicladas y en un momento el reclutador le dijo oye pero ¿por qué me lo traes en hojas recicladas? dice porque tú vas a tener la seguridad de que los insumos y todo lo que es el área de medicamento y todo lo que tú tienes en tu hospital lo voy a saber aprovechar adecuadamente y ese fue un punto bien estratégico para que él se quedara en el área laboral el cómo venderse las faltas de ortografía y lo que menciona Emanuel no poner cosas como la primaria o como dice David a lo mejor no decir fui el capitán del equipo a lo mejor en mis logros fui coordinador del equipo el saber cómo las palabras adecuadas y digo al menos en esa parte soy un poco conservador en la universidad al menos donde estoy cuando es en manera de presencial y todavía un poco con lo que es en línea puedes ir de manera casual o puedes estar en línea de manera casual no son afortunadamente tan estrictos pero eso ya se ve internamente ya cuando estás dentro de la empresa qué te permite y qué no no llegar a querer imponer tus reglas tú te debes de adaptar a las reglas de la empresa la empresa no se debe de adaptar a tus reglas porque ellos que llevan mucho de trabajo sí definitivamente es una mentalidad versus lo que decíamos ¿por qué? ¿por qué México no tiene más emprendedores? vamos a hacer una empresa o sea esta idea como de de querer cambiar imponer y a veces cuando llegan a una empresa el saber obedecer el saber realmente adaptarse y que esto viene necesariamente de la mano de trabajar en equipo puede ser a veces muy complicado sí y depende mucho de lo que dices de la perspectiva de la persona y hasta desde la educación en casa ¿no? si en casa no te pusieron límites obviamente no vas a tener límites en el momento de buscar un trabajo y muchas veces vas hasta que te toques con pared definitivamente y entiendas de que no va por ahí el asunto no vas a poder entender que más que llegar tarde y exigir a veces que te asciendan de puesto y te aumenten el salario pues cómo ¿no? o sea tú mismo o tú misma no estás generando las herramientas para que pues obviamente tu trabajo hable pues de ti ¿no? claro a veces las reglas del éxito a veces pueden ser muy inamovibles pero sí el tema de cómo trata la gente de la presencia de la puntualidad de la disciplina siguen siendo las mismas para cualquier profesión digamos y para cualquier y el reto de persona a persona ¿no? el saber cómo atender a las personas ¿no? me pasó igual en una escuela aquí en Puebla en una que es prepa y universidad muy muy famosa en todo México colores rojo y blanco que 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 llegué en un momento muy temprano y estaba el personal de intendencia y le dije buenos días señora la señora me ha vuelto y se queda viendo así de ¿me está hablando a mí? sí señora le dije buenos días si le digo algo y no se molesta dígame es que aquí los docentes no nos hablan nos ven menos que nada y caso curioso bueno yo le dije pues yo sí saludo buenos días y punto llego al área donde tengo que firmar digitalmente veo pasar a una persona le dice a la señora hola señora buenos días ah buenos días llegamos al mismo tiempo y me dice profesor buenos días buenos días y la persona que está en de coordinación de esa área dice rector buenos días buenos días qué curioso ¿no? que la persona que a lo mejor tiene el rango mayor y pasa en muchas empresas ¿no? a veces el dueño suele ser la persona más sencilla y las personas que están a lo mejor en rangos inferiores pues desgraciadamente se sienten más que dueños de la empresa misma ¿no? el trato interpersonal ¿no? hay incluso el recurso de ponerse audífonos ¿no? de pasar pues no veo nadie no escucho a nadie venir hablando con el celular o sea no estar como en esta cuestión y créanme que como muy buena ingeniera social que soy siempre siempre hasta los hospitales el hablar con alguien y poderlo saludar y tener esa oportunidad de charlar o que te puedan ayudar yo entré así como que el comentario muy muy bobo me dejaron pasar a un área del hospital donde estaba mi abuelita y no podía pasar por un señor de intendencia con el que platiqué 20 minutos entonces nunca me han porcentado la ayuda o la relación que puedan tener con estas personas simplemente por tratarlos como se debería tratar todo el mundo exactamente oye Alina si me lo permiten me gustaría una última pregunta regresar al tema de la educación y hacer un ejercicio hacia adelante de prospectiva si quieren David con el estudio que traes hay un par de conclusiones que me gustan y que se ven hacia futuro interesantes y la pregunta es muy llana y sencilla ¿cómo ven el e-learning a futuro? ¿o la educación a distancia crecerá? ¿cómo será? ¿qué tienen en mente para esto en el futuro? definitivamente confiamos en que crecerá y esto por lo que trajo la pandemia incluso ya estaba creciendo si comparamos con traños anteriores vemos y lo decíamos en ese momento 10 años atrás la oferta era muy poca hoy en día la oferta es mucho mayor y con todo el tema de la pandemia y la movilidad e incluso la demanda que están teniendo los internautas para poder buscar oferta educativa en línea o incluso mixta definitivamente confiamos en que va a crecer y sobre todo en el hecho de ofrecer ciertas no solamente cursos no solamente diplomados sino ya licenciaturas completas ingenierías completas maestrías especialidades ya podemos encontrar este tipo de ofertas educativas en línea y que definitivamente permiten que se sigan preparando los profesionistas en pro de también fortalecer la empleabilidad formal en el país David tú ves que algún sector vaya de la mano con esto es decir evidentemente el educativo podría tener un aumento pero también en el tema de infraestructura de internet en el tema de venta de computadores que crees que también vaya acompañado con esa decisión y con esa tendencia más bien entrada algo que nos dejó también la pandemia es todo el tema de la conexión a internet una de las de las preguntas que se realizaron es si antes de iniciar la pandemia aquellos estudiantes que decidieron empezar a estudiar o seguirse preparando al momento de hacer esta migración al 100% digital si tuvieron que incrementar su ancho de banda y la respuesta en la gran mayoría es decir más del 50% nos decía si tuve que hacer o contratar o incrementar mi ancho de banda y no sé si recuerden pero por ahí de pronto llegamos a ver algunos servicios de internet que empezaron a meter fibra óptica por todos lados al inicio de la pandemia ¿por qué? porque no solamente estaban conectando los estudiantes pequeños es decir niños sino también estudiantes universitarios estudiantes de preparatoria nosotros mismos como profesionistas en nuestro trabajo entonces eso requirió una inversión no solamente de las empresas no solamente de infraestructura sino también de las mismas personas que tuvieron que llegar a su casa a trabajar tuvieron que incrementar su ancho de banda y que incluso algunos de ellos tuvieron que adquirir equipos portátiles tuvieron que adquirir tablets tuvieron que adquirir smartphones para poder seguir su preparación ya incluso pasados algunos meses hubo universidades que desarrollaron aplicaciones móviles para que los estudiantes pudieran seguir teniendo sus clases entregando sus actividades o tareas a través de estas plataformas entonces definitivamente hay sectores que seguirán creciendo derivado de también el incremento de la oferta educativa en línea y mixta retomando la conclusión Emanuel Olvera gracias sí definitivamente la distancia va a crecer y yo lo que sí veo es un poco el que el alumno va a ser un poco más flexible en cuestión de los módulos las materias o sea creo que en algún momento va se van a poder crear este pues si esas carreras como híbridas donde yo soy muy bueno en cierta área entonces la verdad pues tomo las mayor materias que pueda para fortalecer eso que ya soy bueno entonces más bien yo veo esa flexibilidad no tan tienes que tener estos créditos estas materias si no los cumples no sale sí como las maestrías en donde no importa tanto como cuál es el tronco común sino que haces un proyecto y terminas como tú vas armando como tu plan de estudios me parece que algo así este podría ser bastante interesante es lo que no es mi especialidad pero como que creo que podría ser hacia allá Antonio sí definitivamente va a continuar en la parte de las clases en línea yo creo que es más para algunos casos y materias o carreras va a tener que ser en un plan híbrido por la parte de prácticas profesionales o prácticas directamente en laboratorios como lo mencionaba en algún momento el saber el saber poner el suero para el caso de las áreas de la salud en la parte de de tecnologías a veces el ponchado a la fibra óptica y los contenidos a final de cuentas muchos de los contenidos que están en línea están mejorando y van a mejorar todavía más sí aquí el docente se expone con su calidad o eres bueno o no eres bueno si si eres y muchos docentes a lo mejor fueron buenos en el aula pero jamás se pudieron adaptar a la tecnología y no saben cómo adaptarse todavía hoy en día al presentar sus proyectos a mí me pasó en el caso de redes hace poco y bueno tengo que dar sistemas distribuidos que hago bueno pues agarro Cisco Packet Tracer genero los sistemas distribuidos doy la parte de conocimientos les explico qué es para qué va a servir vamos generando y algo bien importante que muchos de los contenidos te lleven paso a paso muchas veces en el área tanto de educación como en el área de la industria dan por hecho que lo sabes todo que salgo del tema que veníamos platicando muchas empresas se dieron cuenta que si van a tener que retomar el poderte capacitar más de lo que tú ya traes o tengas capacitarte al área logística interna de cómo están trabajando internamente porque tú puedes saber algo sí pero no sabes de ese algo cómo lo manejan a los procesos y necesidades internas de la misma empresa lo mismo pasa con las escuelas a veces hasta una ventanita a mí me ha pasado mucho con y me pasaba con mis docentes es que esto ya lo deben de saber pues a lo mejor ese día me enfermé a lo mejor ese día usted no vino a lo mejor ese día andaba yo en otras cosas y no te puse atención el que te vaya llevando de la mano los contenidos y que te vuelvan también alguien que investigues también por tu propia cuenta y no le digas solamente es que no sé no sé por qué hice esto ya intenté esto ya generé esto ya hice este investigador ahora sí veo que estás inmerso en el problema que muchas veces pasan las empresas él no sé y no lo hago al sabe que ya hice esto y investigué esto ya generé esto ya tengo todo un panorama general del problema pero estoy atorado en esta situación necesito ayuda ¿no? Además Antonio esto tiene mucho que ver con nos lo decía la gente de Qualcomm cuando llegue el 5G el tema de la de la virtualización de la realidad aumentada aplicado a la educación va a revolucionar todavía más y creo yo que podría presentar una brecha muy muy grande en hacia quienes sí están estudiando y quién no ahí es donde realmente van a ver a Roma pues tal vez se van a meter y van a ver otro tipo de educación y los profesores que no estén adaptados hacia eso que no que todavía se estén quejando por el pasado y por la pandemia híjole lo van a sufrir muy muy difícilmente David disculpame gracias Alina y justamente complementando también lo que decía Antonio acerca de los docentes daba el ejemplo de que un docente puede ser muy bueno en el aula pero tiene ciertos retos de manera virtual el estudio justamente nos indica que solamente el 28% de las personas que se encontraban estudiando consideraban que sus profesores se encontraban muy capacitados para continuar con sus estudios en línea cuando antes lo hacían de manera presencial que nos dice eso que 72% de los estudiantes consideran que sus profesores requieren capacitación adicional y eso depende también de la institución educativa depende también del docente porque eso también va a impulsar el hecho de que hoy en día las empresas ya también consideran la educación en línea como totalmente formal y que tiene el mismo valor curricular que la educación presencial entonces ahí hay una oportunidad bastante interesante Sí, Antonio Digo, allá Sí Aquí doy una materia que se llama plataformas de enseñanza virtual y lo primero que le digo al área educativa es que la enseñanza virtual no es virtual es real a final de cuentas es real y depende mucho de las estrategias pedagógicas que vaya generando el docente para que puedas aprender eso por una parte por otra me ha tocado dar cursos en algún momento en Estado de México me tocó dar un curso a los docentes el gobierno del Estado de México nos regaló tablets a todos y a mí me dice el director del plantel de nivel medio superior ¿sabes qué? ¿puedes dar un curso de las tablets para los demás docentes? Sí, adelante yo encantado me preparo preparo mi material ¿sien qué tiempo? una semana ya te lo tengo todo listo para las necesidades como la cría descarga de apps herramientas en línea como ver video bueno, todo lo necesario para la escuela al momento de dar el curso entre un quince un veinte por ciento y eso es real solamente estaba interesado en el curso los demás estaban en el café estaban en la plática ah, yo nomás vine porque el director no me esté molestando vine a firmar yo vengo a firmar este pues ya se la voy a regalar a mi sobrino ¿yo para qué la voy a querer? ¿yo para qué necesito esto? o ya la tengo vendida o ya la tengo vendida y ese es un escenario no a nivel local es un escenario desgraciadamente a nivel nacional que se tiene de que bueno ¿yo para qué voy a utilizar esto? y les comentaba yo en su momento a los docentes se van a acordar de que lo que no aprendieron se van a lamentar tiempo después pasaron dos años que es dos mil veinte marzo de dos mil veinte y yo creo que más de uno se acordó de lo que les dije ¿por qué? porque más de uno no le interesó en su momento el estarse capacitando ellos decían bueno yo ya tengo la plaza yo ya estoy aquí pues si quieren aprender bien y si no también no es mi problema desgraciadamente esos son a veces los males que se tienen en la parte educativa desde el punto de vista docente desde el punto de vista estudiante perdón es a veces la responsabilidad lo que en algún momento en creadores en sesiones pasadas hablábamos ¿no? las famosas horas pompi ¿no? la gente en la parte de office en la oficina este directamente es se tuvieron muchos que autodisciplinar ¿no? ya no es de que vendes el abón que te daba risa ¿no? ya que este ya no es que te pones a vender cuánta cosa y media ahora estás en casa estás frente a una computadora tú sabes administrar tu tiempo aquí está el trabajo lo puedes acabar tanto en cuatro horas como en las seis horas o las ocho horas laborales y si lo acabas en cuatro horas en vez de las ocho pues empiezan ahí las alarmas para el jefe ¿no? ¿cómo es que lo haces el mismo trabajo en cuatro horas si antes lo hacías en ocho ¿qué es lo que estaba pasando? pues obviamente había una una fuga ¿no? una fuga laboral una fuga de productividad que antes no se hacía tan evidente claro y esto también nada más como un post-it a lo que tú dices abrió la posibilidad para la gente que tal vez hasta como yo que yo sé inglés digamos estoy dando clases de inglés a niños porque no tienen maestros de inglés o las clases de inglés a veces son de con 50 niños y no les ponen atención entonces han habido muchas personas que tal vez no son súper especializadas pero que sí les ponen atención a un solo alumno o les tienen paciencia o otras cosas ¿no? entonces están abriendo ese mercado hacia también a los profesionistas que están enseñando Java Python todos estos lenguajes de manera particular y que pues también representa un ingreso para nosotros y una pues una posibilidad de compartir nuestro conocimiento de una manera pues tal vez informal pero que también es necesaria perdón Emanuel ¿querías decir algo? No, no, no creo que ya lo que dijo Antonio está está bastante claro ¿no? que también las competencias de los maestros para hacerlo en línea tiene su su reto ¿no? el que te presten atención el que no estén abriendo YouTube este bueno yo tengo hijos y pues sí de repente me los cacho haciendo otras cosas que que no poniendo atención en la clase pues sí es un reto también para los maestros ¿no? no está fácil también Claro ¿León? No pues ahora sí que creo que ya las preguntas ya quedaron con su debida respuesta ahora sí que yo agradezco la la asistencia de todos de David de Manuel de Antonio a este a este panelito que armamos la verdad es que estuvo muy rica la la plática y pudimos tener pues estas diferentes aristas ¿no? de de lo que está ocurriendo tanto de la en la parte educativa pero también con un montón de tinte laboral y eso eso también agradó mucho en 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 este momento entonces este bueno ahora sí que yo les agradezco y como dice Alina siempre aquí está su casa cuando quieran volver a platicar más adelante y cuando quieran regresar y este y pues está este la verdad es que hay un hay un panorama ahí entre muchas áreas ¿no? también por acá nos decían estaba también padre la la parte de las leyes de trabajo que es un gran tema lo tenemos pendiente creo que eso también nos gustaría mucho tocarlo porque eso está evaluando y pues se nos quedan muchos comentarios que no no pudimos abarcar pero digamos que para que tengamos un horario una una estructura y podamos ir al baño vamos a cerrar ya las dos horas así que David algún comentario último 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 y ya para cerrar claro nada más para cerrar repitiendo el tema de la pandemia presentó este capítulo nuevo en la educación para nuestro país y pues nos ha dejado aprendizajes pero también nos ha dejado retos y áreas de oportunidad entonces hay que seguir trabajando en conjunto tanto temas de educación con las instituciones educativas temas de empleabilidad para poder fortalecer el empleo formal y pues bueno invitar a toda la auditoria a poder revisar más detalles de este estudio realizado por la Asociación de Internet MX y por OCC Mundial en www.asociaciondeinternet.mx diagonal estudios ahí podrán encontrar este estudio a detalle ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes? ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden encontrarte? Pueden visitarnos también a través del blog de OCC Mundial justamente lo que estamos viendo en pantalla www.occ.com.mx diagonal blog y también en Twitter arroba OCC Mundial Facebook OCC Mundial punto com Instagram y todas las demás redes sociales como OCC Mundial punto com Perfecto Vamos con Emanuel Emanuel ¿Cómo pueden encontrarte? Conclusiones últimas Ishimash en el mundo Por último nada más les quiero dar una invitación hablando de esta alta demanda que hay en este tema de talento tecnológico justo esta semana se está llevando a cabo un evento de reclutamiento donde una de las principales instituciones financieras a nivel mundial que es HCBC en México está reclutando 250 personas tiene 250 vacantes solamente en este momento en el tiempo para gente de tecnología entonces si tú quieres transformar este tema financiero en México puedes entrar a empleosti.com.mx diagonal HCBC y participar en todas estas vacantes que tiene esta esta empresa nos pueden encontrar en en todas las redes como empleosti y también muchísimas vacantes en empleosti.com.mx Perfecto aquí está ya la página y vamos entonces con Antonio Antonio aquí estoy compartiendo dame un segundo para compartir tu página listo señor Bueno pues este ahí en YouTube estoy subiendo algunos videos de las estrategias pedagógicas que estoy haciendo para las clases en línea van desde alumnos como en el caso de la alumna que aparece ahí que les enseñé a trabajar sin internet que pasa cuando me voy a una zona rural y tengo que enseñar algo de tecnología pues lo estoy también preparando en esa área como documentar si también estoy preparándolos en cosas tan básicas desde como instalar Linux tengo miedo apps utilizar VMware te voy llevando de la mano en el caso de la chica que está ahí ella habla del manejo de Ponton para el caso de los docentes y como enseñar Ponton a los alumnos cuando los alumnos no tienen la computadora a la mano ¿sí? ¿cómo manejarlo? a cierto nivel educativo o directamente a los docentes y está muy bueno si se les dan la vuelta les va a agradar mucho tengo algunos otros más pero bueno ya habrá tiempo para que la gente lo vaya visitando me encuentran en Twitter como en Instagram igual como Antonio Toris o como arroba y en eje brujo brujo con X y bueno en el caso también de LinkedIn que ya está casi abandonado también con el mismo nombre pues muy mal no me digo abandonado por la gente no por mi si trato de consultar lo que de vez en cuando y pues bueno este pues un placer también estar con con ustedes con con David con Emanuel con Leon y contigo mismo Alina y no déjate por favor de colaborar con nosotros en tus invenciones como el desodorante el desodorante que puede cargar mi celular aquí está increíble nos encanta ese cargador un Old Spice que convertiste en una pila para celular está increíble yo ya se lo quiero cargar al niño aquí está me encanta pues querido León qué barbaridad ahora sí que yo me siento como el burro flautista Diana aquí en mi casa nos salió un panel muy interesante muy padre y sobre todo creo que muy rico y que nos podemos llevar cosas muy prácticas que tenemos que poner en práctica valga la redundancia pero ya exactamente Alina y pues entonces ahora sí que agradecemos a todos los que nos estando nos han estado viendo y pues ya saben las redes están pasando siempre constantemente allá abajo de creadores digitales y ya se sabe en la arenga síganos en cualquier lugar denle click o hagan lo que tengan que hacer con esos botones de seguir y compartan pues este contenido que estamos generando pues para todos claro estamos en www.creadoresdigitales.com estamos en el canal de telegram t.me diagonal creadores digita y estamos en facebook.com diagonal creadores digita twitter.com diagonal creadores digita estamos en youtube por favor búsquenos y escucha el podcast en spotify ibox apple podcast google podcast y amazon podcast también y síguenos en twitter a mí arroba alina po ula in arroba iram c de casa o op de pablo y a león ramos arroba f u l v chica o u s y estamos a sus órdenes ahí está en el fan page mándenos sus mensajes si los contestamos a las 3 de la mañana y y les les damos respuesta les pasamos el mail para que nos manden más invitados interesantes que nos manden más temas nos encanta estar pudiendo traer estos temas así que pues nada león muchas gracias a todos gracias antonio gracias david gracias emmanuel hoy no fuimos el ventaneando de la ciberseguridad hoy fuimos el ruiz gil y times de la ciberseguridad con este especial así que muchísimas gracias hasta la próxima creadores gracias hasta luego gracias hasta luego